¿Te sentís mal? ¿Algo te duele? Pero si no me decís, ¿cómo te voy a ayudar? Solamente decime qué te pasa, qué te duele, qué sentís. ¡No tengo nada! ¡Soy el doctor, idiota! Tenés que decirme cómo te sentís, si no, ¿para qué pagaste una consulta? Ay, perdón, perdón, perdón. ¿Y vos con quién vivís? Con mi mami, señor juez. ¿Y no pensaste en tu madre cuando entraste a robar a la zapatería? Sí, sí pensé en ella, pero no había zapato de mujer. Vétemelo preso. ¡Ay, no, 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 no! ¿Alguien sabe si abre el pago fácil hoy? Ella sabe el pago fácil por un pago. ¡Allá el pago provincia! ¡No lo pregunto más aquí, cállense! Buenos días, señores. Les traigo buenas noticias. Hoy uno va a poder ser libre, pero con la condición de que me tienen que contestar una pregunta muy bien. Vos, vení. ¿Cuánto es 5x5? Domingo. Domingo. Estás peor que nunca, vos. Volvé. Vos, vení. ¿Cuánto es 5x5? 5x5, 1500. Volvé. Vos. Vení. Sí, diga. Sos el último. Va a ser la última pregunta y ojalá pueda salir de este lugar. 5x5. ¿5x5? ¡Ah! ¡25! ¡Excelente! Esa es la respuesta. Ahora en la puerta que sale un residente. Vení. Sí, diga. ¿Cómo supiste cuánto era 5x5? ¡Facidito! Multipliqué el domingo por 1500. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Quiero un café con leche, por favor. Sí, ¿a nombre de quién? De Rubén. Perfecto. ¿Descafeinado o con cafeína? Eh, descafeinado. Muy bien. ¿Desda tosada o con leche entera? Con leche entera. ¿Rai o normal? No sé, normal. ¿Esto va a querer con crema batida? No, solo quiero un café con leche. Sí, entonces sin chispas. A ver, a ver. Solo quiero un café con leche, por favor. ¿Chico de gudad o grande? Yo qué sé, tráeme un café con leche. ¿Va a querer un sándwich para que acompañe el café? ¡No! ¡Un café! Solamente. Ok, o sea, ya sin leche. No, con leche. ¿Va a pagar con tarjeta? Efectivo traje. Ah, ¿vas a necesitar cambio? No, solo necesito mi café, pibe. ¿Con leche o sin leche? Te estoy diciendo que quiero con leche. Muy bien. ¿Te gustaría donar 100 pesos para la calidad? ¡No! ¡Café con leche! Solamente. Ok, ¿va a querer servilleta? No, solo quiero un puto café. ¿Con leche o sin leche? Con leche. Te estoy diciendo que con leche. Solo quiero un café con leche. ¿Es tan difícil entender eso? Ok, yo entiendo. ¿Tiene tarjeta estable? ¡No! ¡Solo quiero un café! Con leche o sin leche. ¿Mami? ¿Qué querés, Kiko? ¿Otra vez? ¿Cómo hago estos dos? Mira, pones tres vasos de agua, una de a dos en la olla. ¡Y no me rompas más las pelotas, Kiko! ¡Ahí está! ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué limpias? ¡Porque la envió mi comida! La envió no. ¡Lamió! ¡Ah, la meó! ¡Ahí te vas a ver! Lucas. ¡Lucas! ¡Lucas! ¿Eh? Salí con tu mujer. ¿Qué? Salí con tu mujer. Tomamos y chapamos toda la noche. Así no es la canción, bro. ¿Qué canción? ¡Chau, princesa! ¡Chau, campeón! ¡Chau, papi! ¿Qué pasó? Después de tanto tiempo sigue llamando a princesa, mi mamá. ¿Cuál es el secreto? Olvidé su nombre y me da miedo preguntarle. ¿Te olvidaste el qué? ¿Qué? ¿Aló? Hola, mi amor. Estoy acá frente a la vidriera viendo el camperón. Ese que tanto me gusta, pero vos no me lo dejas comprar. Mira, ya lo pusieron en 15 mil pesos ahora. ¡Cómpralo! ¿En serio me lo decís? ¡Cómpralo! ¡Ay, mi amor! ¡Para, para, para! No cortes, no cortes. Mira, justo hay una cartera hermosa que me lo están dejando a 8 mil pesos y yo me compro el camperón. Si lo compro con la tarjeta... ¡Cómpralo! ¿En serio me lo decís? ¡Cómpralo! ¡Ay, mi amor! ¡Te amo! ¡Te agarré de buen día! Escúchame, mi amor, no me cortes. A mamá le están arreglando la casa y me está pidiendo que se quede en mi casa 10 días. Yo le he dicho que a vos no te gusta y que se quede en mi casa solamente 2 días. No, no. Decirle que haga la valija, vaya a casa y se quede 20 días si quiere. ¡Ay, mi amor! ¡Te amo! ¡Gracias! ¡Cómo te agarré en un buen día! Dale, chao, chao. Te amo. Te veo más tarde. Chao. Che, ¿de quién es este celular que está sonando acá? El mío, el mío. Estoy en el baño. Mi mami sirviéndome jugo. Mucho. Listo. Suficiente. Yo sirviéndome jugo. ¡Huevo! Mami, ¿puedo ir al cumple de Juan? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, mami, ¿cómo se llama ese condimento que le echas a las comidas para que tenga sabor? Sal. ¡Adiós, mami! ¡Adiós, dije! Cuando te pides un favor a la juventud de ahora. Mi amor, ya que estás en la cocina, tráeme un poquito de jugo. Ay, qué fastidiosa, servirles jugo de nuevo en otro vaso. ¡Mamá, ya estoy lejos! ¿Hola? ¿En qué llegaste? Pues en colectivo como todos. ¿Cómo, no manejas? Eh, no. ¿No te dejan manejar el colectivo? ¡Qué pregunta tan idiota! Yo nunca, nunca me he tomado una foto desnudo. Ah, yo sí. No las he mandado, que es otra cosa. Ah, ok, ok. Yo nunca me he tomado fotos desnudas. ¿Por? No sé, como que digo, ¡ay, no! ¿Qué va a decir Dios? O sea... Gorda, me quedé sin trabajo. ¿Cómo que te quedaste sin trabajo a pocos días del Día del Niño? Bueno, le diremos que le debemos el regalo, gorda. Hace cinco años que me tienen con el mismo cuento de que me deben el regalo. Pero no te preocupes, papi. Porque este año con Zappi vas a tener para comprarme algo. ¿Rápi? Sí, los ingresos por repartir pedidos son altos. Y las tarifas se están aumentando mensualmente. Y tu platita semanalmente va a tu cuenta bancaria. Pero, ¿cómo se gana dinero? Fácil. Repartiendo pedidos. Por defender amigos. Por las propinas que te dejan los usuarios. Y recuerda que los fines de semana las ganancias son mucho más altas. Pero hijo, tengo que ir unos días a mi negocio en la carpintería. Ay, por eso ni te preocupes. Porque tú decides cuánto tiempo quieres conectarte. ¿Qué necesito? Un celular. Toma, llámate el mío. Y el registro es súper rápido. El mismo día ya puedes entregar pedidos. Listo. Y no te olvides esto. ¿Y de dónde sacaste todo eso? Ya sabía que te ibas a quedar sin plata otra vez para el día del niño. Amor, ¿le ponemos hielito al jugo? Oh. No, ¿por qué? Porque no hay hielo. Pero, ¿cómo va a haber hielo en esta casa? Si en esta casa les encanta tomar frío. Les encanta tomar con hielo. Ah, pero nadie llena la cubetera, ¿eh? Pero, ¿para qué la vamos a llenar? Si uno la mete vacía y al día siguiente amanece llenecito de cubos de hielo. No, señor. No. Esta es la clava que se carga de llenar la cubetera. ¿Para qué? Para que el señor y las bendiciones tomen su gaseosa fría, ¿eh? Tomen su jugo frío. Ah, porque sí son buenos para pedir algo rico para comer. Sí son buenos para pedir pollo frito, papa frita, de todo frito. Para que se sienten a morfar. Pero cuando hay que llenar la cubetera, nadie aparece. No, señor. No. Este clava se cansó. Ya me reté. No me tenés que retarme. Ya me grité solo. Voy a llenar esas cubeteras. Oye, ¿qué le pasa? ¡Llame! ¡Mira quién se fue a Estados Unidos! ¡No! ¡José Luis se fue a Estados Unidos! Buenas, señor. Dígame su nombre. José Armando Jiménez Alvarado. Ok, solo dígame sus iniciales. Ja, ja. ¿De qué sé ti, eh? No me reí. Le estoy pidiendo sus iniciales. Ja, ja. ¿De qué sé ti, eh? ¡Pero no me estoy riendo! Mira, te vuelves a reír y no te expondo. Dame tus iniciales. Ja, ja. A ver, tosa. Tosa más. Tosa, tosa, tosa. Siga, siga. Listo. ¿Qué tengo, doc? Tiene tos. ¿Y tú cuántos años tienes? Adivina. Por tus ojos, 25 años. Por tu pie, 20 años. Y por tu cuerpo, 18. Vos sí que sabes conquistar a una mujer. Ve a que estoy sumando. Hijo, levantate. Ay, papá, hoy es domingo. Déjame dormir. Pero hoy es tu cumpleaños. Campeón, se celebra. Pero yo cumplo mañana. Sí, pero mañana, lunes, yo trabajo. Bueno, sí, es verdad. ¿Y qué hacen con dos cervezas en la mano? ¿Y por qué esa música si es mi cumpleaños? ¿Es en serio? Ya compré 20 cajones de cerveza. Compré parlante para escuchar música. Todo lo hice por vos. Bueno, está bien. ¿Y mi llegado? Trabaja, mantenido de mierda. Dos por uno, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. ¿Mami? Pregúntame que ya me las aprendí todas. ¿Dos por siete? Es que tú me las preguntas, Santiago. Si yo me las aprendí de un desnudo. Hey, quieto ahí, quieto ahí. No digas nada y entregame todo lo que tenés. Me asustaste. ¿Qué te reí? ¿Es en serio? ¿Te sabe muy bien? ¿Es en serio? No, cuate, no te creo. ¿Por qué? Pues porque lo más es ilegal. Ah, no lo había pensado así. ¿Vamos a tomar algo? Vamos. Hijo mío, ¿qué prefieres, tener los dos brazos iguales o 10 millones de dólares? Esposo amor, los dos brazos iguales. ¡Muy buena elección, hijo mío! Hola Kiko, soy la novia de Tommy. Te hablaba porque mañana es su cumpleaños y teníamos ganas de organizar una fiesta sorpresa con la mamá. ¿Nos ayudás? Sí, 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 Sofía. Soy Lucía. Ya no vas a hacer la fiesta, ¿no? Ey, ey, vos estás castigado. Si salís caminando por esa puerta, no volvés más a la casa. Doña... Si es hora de comer y tu amigo no se va. Ay, mamá, ¿pero qué querés que hagas? ¿Has servido una vez que me muero de hambre? ¡Cállate! ¡Estás loco! ¡No va a alcanzar! Oigan, si están esperando a que me vaya para que sirvan la comida, no me voy a ir, ¿eh? Así que sirven la comida o nos mordimos de hambre todos. ¡Ay, ¿por qué eres así? ¿Cómo? Tan egocéntrico. ¿Sabes qué más haría parte egocéntrico? ¿Qué? ¡Perfecto! Cuando pongo el guetón, lo que escucho yo. Tiene la fórmula y la actividad. Dame una vueltica y empieza a bailar. ¿Lo que escucha mi mami? Sexo, alcohol, marihuana, pégale a una anciana, no estudies, qué bacán, aprende a robar. ¿Qué haces, hermano? ¡Tanto tiempo! ¿Qué haces, hermano? ¿Qué contás? Nada, acá con el cachetes que se nos graduó de la primaria. ¡No! Con puro 10, ¿eh? ¿En serio? ¿Cachetes? Ah, enseñale las notas a tu tío. Ok. No, 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 espera. Mi junior también ganó la estatuilla al mejor deportista. ¿Ah, sí? Junior, mostrale tu premio a tu tío. Mire, tío. Espera, espera. Cachetes, habla en francés. ¡Ah, juego! Junior, habla en italiano. ¡Mamma mía! Cachetes, bola. ¿Ah? Junior, dice evoluciona. ¡Junior dice evoluciona! ¡Cachetes, convertite en super saiyajin! ¡Junior, agarraba con paz a cachetes! ¡Cachetes, destrozalo, junior! ¡Ya! Buen día, ¿cómo estás? Séntate, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Kiko sin H. Pero Kiko no tiene H. ¿Y es lo que dije, no? Un día escuchando a March, dos semanas escuchando a March, seis meses escuchando a March. No, no mero. En la casa hay una familia de zarigüeyas. Y yo te estoy diciendo a ti que te calles. Y tú te callas. Entendiste, joven, entendiste. ¡Cállate! ¡El foco! A ver, Kiko, Kiko. Dígame. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? No, pero yo estudio química, no de derecho. Ok, Kiko, vamos con otra. De letrea mi naranja. ¿La fruta o el color? ¿O el color? ¡Oye, Ben, te amo! ¿Por qué hoy la confiamos si todos los hombres con los que salís son unos perros? ¿Qué no vas a decir nada? ¡Miau! ¡Miau, Ben! ¡Ya, soy gato! ¿Y tú con cuántos hombres has estado? Como cuatro o cinco. ¡Ah, no es mucho! No, esta semana estuvo floja. ¡Kiko! ¡Mande! ¿Qué hora es? ¡Das tres y media! ¡Es la hora de la paja! ¡Mami! ¿Cuántas tazas de agua han hecho a los dos para que salga el licón? ¡El buen cocinero le echa agua al ojo! ¿Al ojo? ¡Va a salir excedente! Hola, padre. Hija, contame. ¿Cómo está? Eh, vengo por acá porque llevo hace unos meses tratando de quedar embarazada. Todavía no lo conseguí. Eh, y hablando con una amiga, me dijo que vino acá al convento y con un ave María quedó embarazada. Eh, hija, eso no fue con un ave María. ¿Ah, no? Fue con un padre nuestro. Pero ya no trabaja más acá. Ya lo echamos. Mami, ¿me puedes dar la hora, por favor? Sí, van a ser las cinco. Sí, pero, ¿qué hora es? Eh, faltan unos minutitos para las cinco. Está bien, pero la hora exacta. ¿Cuál es? Las cuatro y cincuenta y ocho. Ah, van a ser las cinco. Mami. ¿Qué? ¿Por qué yo nunca te vi bailar? Porque no me gusta. ¿Bailas un poquito para verte? Anda a limpiar tu pieza y no jodas, ¿crees? Ahí supe que nunca iba a poder ver a mi mami bailar. Pero sí me la podía imaginar bailando. Y así se veían los movimientos sensuales de mi mami. Y hasta pude verla enojada de una manera más divertida. Es que yo siempre hago todo. Yo la hago, yo plancho, yo reino. Todo lo hago yo. Son de mamitas ustedes. Cuando yo le falte, ahí me quiero ver. Cuando yo me muera, ahí me quiero ver. Y hasta poder escanearla cuando me siento en peligro. Pasa que no te voy a pegar. Mami, ¿tenés la chancla bajo el saco? Dámela. Lo que hice fue abrir la app de Vita. Fui a planillas y elegí la del grupo cumbia. Y así de ahí se bailaba mi mami. Y para dar del efecto de fuego, simplemente fui a efectos. Y ahí seleccioné fill. Ahí también encontré el efecto de green focus. Para dar del efecto de escáner a mi mami. Increíble, ¿no? Buenas, vengo a que me resuelva el problema del habla y los tics nerviosos. Tranquilo, adelante. ¿Cómo anda su vida sexual? Muy, muy bien. Con mi mujer, 34 veces por semana. Con la secretaria, 28 veces por semana. Con mi amante, 14 veces por semana. Y con la vecina, 7 veces por semana porque la veo poco. Le hacía esta pregunta porque en su historial clínico me figura que usted tiene 3 testículos. ¿Y qué hay que hacer? Yo le recomendaría estirparle un testículo y después de eso usted queda sano y salvo. Es increíble lo que acaba de hacer. No tengo más tics nerviosos, ¿hablo bien? No sabe cuánto le agradezco, doctor. Doctor, basta. Mi mujer se separó de mí. Mi amante anda con otro. Mi secretaria renunció al trabajo. Y mi vecina se mudó de barrio. Ya bien, no me colocas el testículo. Y a mí, ¿qué? ¿Qué me importa? Yo no te coloco nada. Un día viendo Shrek. Dos semanas viendo Shrek. Tres meses viendo Shrek. Seis meses viendo Shrek. ¿Escuchaste eso? Me dijo Noble Corcel, necesitas unas pastillitas de menta porque el hocico te apesta, Shrek. Hola, cuates. ¿Cómo están? Quiero decirle que ya me apetaron el doctor Meleconovic. No, 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 denme por... ¿Cómo están? Quiero decirle que el doctor Meleconovic... Ay, qué lindo. ¿Cuates? Mi primo me dijo, llévame un acuario. Y yo lo llevé a una pescadería y le dije, shh, que los pescados están durmiendo. Jajajaja. Deme su nombre y apellido. Ah, yo después, ¿cómo me llamo? Papeles. Tijeras, te gané. Deme su permiso para conducir. Sí, jefe, maneje el tráqueo y yo voy como una hora. ¿Buenas? Hola. Deme un café con leche, por favor. Sí, cómo no. Ahí tenés. Eche de una cuchara de azúcar. Eche de otra. 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 ¿Lo revuelvo? No, porque no me gusta muy dulce. Hola, vamos con una cortita, ¿sí? Felicidad al alcance de una lágrima. Burro, piensa en lo más triste que te haya pasado en la vida. Uy, pues, ¿por dónde empiezo? Un día un granjero me quiso cambiar por un kilo de frijoles mágicos. Eso nunca lo superé. Otro día en una fiesta, jugaron a ponerle la cola al burro conmigo. ¿Y qué creen? Me picotearon las nachas. Y luego todos gritaron, piñata, piñata. Y luego me agarraron a palos. Gorda, Gordo, ¿cuál es el video con el que te estaba matando de risa ayer? Ah, ahí está mi celu, revísalo. A ver. Gordi, me pide clave. ¿Cuál es el día en que nos conocimos? Toma, poné la voz, poné la voz. 0-2-0-8-10, Gordi. Ay, mi amor, uno tiene tantas cosas en la cabeza que se olvida de... A ver, dame tu clave. Dámela, pongo yo que es muy complicado. No, no, yo ya te di mi clave, ahora te toca a vos, darme la tuya. Bueno, anota. 11.445.683.08.010. J.K. F. L.M. Eñe. C. Z. P.O. P.Q. ¿Y eso qué es? El número de documento de mi abuelita, la fecha de nuestro aniversario y mi nombre en griego. Papi. Gordi. Esta pregunta es para ti. A ver. Dice, ¿cuáles son los gustos de tu papi según su edad? Uy, hijo, esta información que te voy a dar es comprobada por la NASA, agenda. ¿Por la NASA? A ver. Según la NASA, a nosotros los hombres, a los 20 años nos gustan todas las mujeres. A los 30 nos gusta solo una. ¿Sí? A los 40 nos gustan todas menos una. Y a los 50 años no nos aguanta más que una. Mi amor, vamos a hacer un juego, ¿dale? Yo quiero que me hables como si yo fuera tu mejor amigo. ¿Estás segura? Sí, ¿segura? Bueno. Salud, salud. Ay, hermano. Estoy aburrido de esa bruja, hermano. No, estoy podrido, ya no la aguanto más. Jode por todo, jode, hermano. No me deja ser quien soy, no me deja salir con ustedes. Ah, pero ella sí sale con sus amigas. Pero vela para pedirme plata. Todos los días me exige que trabaje. No, te juro, yo pensé en dejarla muchas veces. Pero como que hay algo que me atrapa. No sé si su comida, no sé, no sé qué me atrapa. Aparte, cada vez se está poniendo más vieja. La semana pasada subió dos kilos. Siempre la misma ropa. Yo le digo, cambiate, no me hace caso. Yo te digo la verdad. Me gusta la hermana. La hermana sí está buena. No, yo te juro que estoy con ella por pura costumbre, hermano. Toma. ¡Pero! ¡Y no vuelvas! Ay, mami, es que no quiero ir a clase de ingreso hoy. ¿Llamamos al profe y le inventamos que te enfermaste? ¡Ay, sí! Profe, es que mi nene no va a poder ir hoy al colegio porque se enfermó de una manera que no le cuento. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Fotosíntesis. Le dio una cosa que se llama fotosíntesis. ¿Pero qué es una planta su nene, señora? Mire, ¿sabe qué, señora? Mejor dígame que su nene se va a quedar a jugar con sus amiguitos y por eso no viene al colegio. Ay, profe, la verdad es que mi nene prefiere estudiar inglés con sus amigos, ¿yo? ¿Cómo que va a estudiar inglés? Sí, con los chicos que conoció en Lidmatch. ¿Cómo que con los que conoció en Lidmatch? Sí, la aplicación que se descargó en el celular. ¡Ah, pero señora, su hijo ya está aprobado! Ey, ¿qué onda, perdida? ¿Cómo andás? Tarde, ya estoy embarazada. ¿Qué? Por hacerte de rogar, maldito bigote. Ya perdiste el alimentar, ¿viste? ¡Qué hija de mil! Dale, pasa pack. Tengo pack de Pampers. ¿Mami? ¿Te estoy con buenas noticias? ¿Qué pasó, mi amor? No, vas a tener que comprarme libros nuevos el año que viene. ¿Por qué? Ay, no me digas que te los ganaste por ser buen estudiante. No, voy a usar los mismos porque se provee daño. ¡Paso, te macho! 911, tengo un herido. Vamos para allá, ¿cuál es su estado? Yo soy soltero. No, del herido. Ah, eres casado. No, pelotudo, ¿cómo está? Yo muy bien, ¿y usted? No, que ¿cómo está el herido? Pues herido, por eso lo estoy llamando. ¿Dónde está usted? Junto al herido. ¿Pero en qué parte? Pues en el suelo. Mire, ¿sabe qué? Yanni, venga. ¡Ya se murió! Kiko se va de compras. Estoy en el lugar favorito. Una juguetería. Mira, acá hay peluches. La gente lo quita el pedado. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Está igualito a mí, ya que este... Señor, ¿cuánto cuesta el cállate, Menso? Señor, cállate, Menso. Sí me simpatiza. ¡Cállate, Menso! Hola, princesa. ¿Cómo estás? Aquí, muriendo por verte. A ver, muérete. No, yo me refiero... Encima de feo, mentiroso. Es que me gustan mucho. ¿Mucho? Sí, mucho. ¿Pero cuánto mucho? Lo que tardas en contestarme los mensajes. Ay, ¿te gusta una bocha? Mi amor, ya me voy a trabajar, ¿eh? En la mesa te voy a dejar para que te hagas el pelo, las uñas y un buen maquillaje. Ay, gracias, mi amor, por tal lindo detalle. Quiero que cuando te vuelva a ver, estés hermosísima, amor. Dale. Corre. ¡Para que es un chiste! Cuando te llama tu ex, las mujeres. No, ¿en serio te casaste? Sí, me casé, me casé. Tengo un hogar divino, hermoso. Somos muy felices acá los cuatro. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y tenés hijos? Tengo dos. Dos, dos, son... Son la luz de mis ojos, buenos chicos. Ah, ¿pero dos hombres? ¿Y te casaste? Sí, pero va mal. Va mal, muy mal. Capaz que se me entrecorta la voz, pero ya esta semana me separo. ¿Y tenés hijos? Sí, dos. Dos, dos, pero no fue planeado. No, no. A ver, vamos a aprender al mismo tiempo. ¡Sí! Dos por una. Dos. ¿Qué dijiste? Dos. ¡Dos por uno! ¡Dos! Vos, que estás en la universidad, estás más grande. Dos por uno. Dos. Ay, mi amor, disculpado. ¡Dos, dos, dos, dos! Las mamis de hoy, levantándonos. Mi amor. Levántate, cielo. Te va a dejar el bus. Ay, gordo, creo que el bien es enfermo. Ah, pero las mamis de antes, levantándonos. ¿Mami? ¿Qué pasó? Mañana me tengo que levantar a las cinco. Ok, a las cinco. ¿Mami? A las cinco. Sí, a las cinco. Las cuatro de la mañana. ¡Las seis y media! ¿Cómo que las seis y media? Cuando mi mami me quiere pegar, en casa de la abuela. No, mami, no me pegues por favor. Ay, pero hoy ya te la ganaste. Al nene no le estés pegando. Papi, ¿estás bien? Sí. Hola, Doc. ¿Me puedo atender? Sí, pase. Doctor, estoy muy preocupado. ¿Por qué? Siento que tengo una bolita acá en el estómago que sube hasta el cuello y baja hacia el intestino. No sé qué es. A ver, a ver, a la boca. Listo. Ya sé lo que tienes. ¿Qué es, Doc? Lo que tienes es un pedo confundido. ¿Un pedo confundido? ¿Cómo va a ser un pedo confundido? Lo que pasa es que eres tan feo que tienes cara de culo que el pedo no sabe para dónde salir. Ah, sos gracioso, hijo de... ¡Hijo! Dime, mami. Mi amor, ¿no me preparas un pancito con queso por fin? Ahí voy. Gracias, mi amor. ¡Hijo! ¿Queso no? Toma, mamá. Gracias, mi vida. Te quiero. ¡Cachetes! ¿Qué pasó? ¿Dónde está el queso? Ay, no me estás diciendo que queso no. Te dije queso no porque escuché un ruido. Anda a ponerme el queso, rápido. Sí, mami. Ay, pero es muy bolo. ¿Qué estás haciendo atrás? Nada. Amor, el jefe me acaba de llamar. Me quiere dos días urgente en su casa. ¿En serio? No voy a estar por dos días. Es un proyecto excelente que no quiere perderlo. Dale, dale, anda tranquilo. No me extrañes. No te prometo nada. Te amo. Yo también, mi amor. Cuídate mucho. No te prometo nada. ¿Aló? Venite cuando quieras. Se fue por dos días. Amigo. ¿Qué haces, papá? Estoy saliendo para la casa de mi jefe. Me voy a quedar dos días ahí. Hermano, tené cuidado. Tené cuidado porque vos salís y entra el otro en tu casa. ¿Sabes decir eso, amigo? Yo creo mucho en mi mujer, loco. Anda a tu casa y compróbalo vos. Por vos voy a ir. Yo no lo puedo creer. ¿Cómo llegaste a engañarme? No, no. El que me engañaste fuiste vos. Me dijiste que me volvías en dos días y volviste enseguida. Hijo. ¿Y vos qué estás viendo? ¿Estás viendo las diferentes formas de apareamiento del ser humano? ¿Estás viendo porno? Pues cada uno verá cómo lo llama. A ver. Este es para vos. Y este es para vos. ¿Qué te pasa? Es que a mí me das uno y a mi hermano le das dos. Mi amor, entendé que él es más grande y come más. A ver. Este es para vos. Y este es para vos. ¿Por qué lloras? Porque a mí me das poquito y él me das más. Entendéme que él es más grande y come más. Ay, ya estoy podrida. ¿A quién? El chiquito que me llora porque le sirvo menos que a su hermano. Bueno, mañana serviré en el depósito gigante para que se deje de joder. ¿Y ahora por qué lloras? Sí, sí, esto es lo mío. ¿Cómo se da lo de mi hermano? No, es que no es posible, mi amor. Los tuestas nos tenemos que reproducir. La trascendencia tiene que seguir, mi amor. Yo tengo que tener mi porotito. Y si lamentablemente no lo puedo hacer con vos, te tengo que... El siguiente. Sí, nosotros. Permiso. Adelante. Pasamos. Y, doctor, ¿cuál es el motivo por el cual no podemos tener un IC? Sí, acá le tengo los resultados. Esto es suyo. Y esto es suyo. S-S-P-M. ¿Es tuyo? S-I-N. ¿Viste? Yo te dije que vos eras la del problema, ¿eh? Mira, acá dice sano, sanote, puro machote. Y el tuyo dice no. No, no, señor. Usted está equivocado. El de su esposa dice normal y el suyo dice solo sirve para mear. Lo siento, pero voy a tener que ponerle una multa. Yo sin mi abogado no pienso, ¿verdad? ¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado. ¡Ah! ¿Sabe por qué lo detuve? ¡Ay, me encantan las adivinanzas! ¡Ah! Baje la ventana. ¡Qué droga, ni qué droga! ¡Ah! ¿Se da cuenta que tiene la luz rota y una persona colgada? Ah, no, eso. Cuando llegue a casa lo quito. Ah, ¿y la luz? ¡Ah! ¡Ah! Deme la licencia de conducir y seguro del auto. No los traje. Pero traje esto. ¡Sandia! ¡Listo! Espérame que ahí te traigo. Este no me va a pagar. ¡Que te lo pague Dios! ¿Cómo que Dios es loco? ¿Sí? Señora, el señor que acaba de pasar no me pagó el viaje. Ay, sí, es mi marido. Como se pone borracho, se pone así. ¿Cuánto le debe? 5.000 pesos, señora. ¿Cómo 5.000? ¿Qué lo traes de Estados Unidos? Lo traigo desde el hotel de la carretera, señora. Ahí me esperó con dos rubias. A una rubia la dejé por ahí, por un barrio muy lejos. Y a la otra rubia la dejé acá a tres cuadras. Y hasta acá lo traje a su marido. 5.000 pesos. Ahora te traigo. Toma. ¿Listo? Gracias. ¿Quiénes son esos rubios? ¡Uy, de mentira! 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 ¡Eres un mentira! ¡Ese es por hacerte el chistoso! ¡Turn down for what! Padre, le fui infiel a mi esposa. Padre, anoche el vecino llevó a casa y lo hicimos. ¡Ay, Padre Celestial! Padrecito, le engañé a mi mujer. Todos los que estén haciendo la fila para confesar sus infidelidades, solamente quiero que me digan, Padre, he caído. Así sé qué decirles y lo hacemos todo más rápido. Padre, he caído. Cuatro padres nuestros y cinco B. María. Hermanos, vengo a contarles que el padre ha fallecido. Yo, desde ahora, voy a estar acompañándolos en las confesiones. Padre, he caído. Padre, he caído. ¿Cómo que se cayó? Padrecito, he caído. También te... Señor alcalde, buen día. Perdón que lo moleste. Vengo a exigirle que arregle todas las calles de la ciudad. ¿Por qué? No me para de llegar gente a confesarse de que se cayó. Ah, pasa que el otro padre... No le veo la gracia, señor intendente. ¡Ay, qué veo mucho! No es para reírse. Mire que su mujer ya se viene cayendo cinco veces en la semana, ¿eh? ¿Qué? ¡Ay, ya va, ya va! ¿Qué pasó? Al que madruga Dios lo ayuda, decían, ¿no? Me levanté a las seis de la mañana y me acaban de asaltar. ¡Oh, hombre! Es que el que te asaltó se levantó primero. Sos un pelotudo. Hola. Estoy en tu casa. Ah, bueno. ¿Allo? ¿Por qué me colgaste? ¿Quién te dio permiso? Pero si estás en mi casa, ven a verme. Estoy en el clóset. Ah, ¿eres gay? No, 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 no soy gay. No, no, no te preocupes. Mi primo también es... ¡Que no soy gay! Te lo digo literalmente. Estoy en el clóset. Espera. ¿Quién eres? Vení y averígualo. ¿Y dónde estás? ¡Sos pelotudo! Te acabo de decir, ¿dónde estoy? Ah, es verdad. Bien, por favor, todos con su cuaderno y su libro de ciencias. Kiko. Ah, profe, yo no tengo cuadernos ni libros porque mi mamá es muy pobre y no tiene dinero para comprármelos. ¿Qué pensarías vos si ves a un soldado irse a la guerra sin sus armas? ¿Pensaría que es hijo de mi mamá? ¿Que es hijo de tu mamá? ¡No! ¿Gordo? ¿Mi amor? ¿Ya está el desayuno, mi amor? ¿Cómo querés la leche? ¿Calientita o fría? En la cara, mi amor. En la cara. Yo la quiero calentita. Corre. Corre. ¡Corre! ¡No, no, no! ¿Qué te pasa, nene? ¡Se me perdieron cien pesos! Toma, ahí están los cien pesos. ¡Ah, tú dos tenías, hijo de tu mamá! ¡Policía! ¡Él me robó! ¡Detente! Vení a ponerte la camisa para la pileta. Mami, pero nadie ente en camisa para la pileta. Vení a ponerte la camisa para la... Mami, pero nadie ente... No entras. Ponete las hojotas que te vas a quemar. Ponete las... Te dije... ¡Vendí que el sol te mata! Toma, toma agua que hace mucho calor. ¡No quiero! Toma. Espera a que seque el protector en la cara y luego te vas. ¿Y cuánto hay que esperar? Hasta que baja el sol. ¿Y cuánto es eso? ¿Ves el sol? Sí. Cuando no lo veas, te vas. Una hora después. ¡Listo! ¡A comer! ¿Listo, mami? ¿Terminé? No. Primero la digestión. Una eternidad más tarde. Mami. ¿Qué? ¿Yo me puedo meter? No. Ya se hizo de noche y mañana arrancas el colegio. ¡Pero no me metí! ¿Qué importa? ¿A fin de año no tenés tu viaje de egresados con Super Tour? Además, con ello te vas a meter a la pile las veces que quieras. Vas a tener la fiesta de la espuma. Y sobre todo, te vas a tirar de los toboganes de agua. ¿Qué más quieres? ¡Qué, qué, qué, qué! Tú eres niño. ¡Cállate! 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 Oye, Kiko. ¡Cállate! Amor, ya me voy porque los chicos me están esperando, ¿vale? Bueno. Papi, pero qué guapo, ¿te ves? ¿En serio? Sí. Ponte ahí para sacarte una foto. Sácame una. A ver, quédate ahí. Pero párate bien, hombre. Párate bien. A ver. Ahí. Listo. Mira qué hermoso saliste. ¡Esa! Qué bien me veo, ¿eh? Gracias, hijo. Bueno, te veo más tarde. Chao. Me imagino que estarás apurado porque Camila ya está lista, ¿no? ¡Se murió! Y estas son las ocho cosas que odia mi mami. Uno. Que salga. Dos. Que no salga. Tres. Que coma mucho. Cuatro. Que no coma nada. Cinco. Que duerma mucho. Seis. Que no duerma nada. Siete. Que le conteste cuando ella habla. Ocho. Que no le conteste cuando ella habla. En fin. Cosa de más, descuate. Mi mami cada vez que me pide que haga algo. Cachetes. Mande. Doblame, por favor, toda la ropa que te da la silla que lave esta mañana. Ok. Voy a dolarme las manos. A ver. Dos horas para que te laves las manos. O si te espero yo, me hago vieja y no lo haces. Pero me fío, mamá. Por favor, anda a comprarme un café que vamos a merendar y no hay café. Espera que me pongo la zapatilla. ¿Listo, mami? ¿Ya te fuiste? No. Si acá las cosas se hacen cuando al señor le da la gana, ¿no? No cuando se deben de hacer, ¿no? No me puse la zapatilla. No te voy a joder mucho. ¿Me traes al menos el repasador que dejé encima de la cama, por favor? Sí, mami. Ni un repasador me puedes traer, ¿eh? Ni un repasador me puedes traer. ¡No me canse! Cuando tengas hijos me vas a entender recién. Y apagame la luz. ¿Qué bueno apagar luz en esta casa? Sí, ahí voy. ¡Ay, Dios! Cría cuervos y te sacarán los ojos. Ahí voy. Sí, buenas. ¿Buenas? Vengo a pedir trabajo para médico. Ah, me estaba esperando, pase. Y si, por ejemplo, llega un paciente con la úlcera muy alborotada, con un dolor intenso acá, ¿qué le recetas? Paracetamol. Y si le da un paro respiratorio, ¿qué le recetas? Paracetamol. Y si viene de un tiroteo, viene ensangrentadísimo, 40 apuñaladas, 40 tiros, ¿qué le recetas? Paracetamol. ¡Uh, para todo! ¿Le vas a recetar paracetamol? Sí. Contratado. Cuando vas a tomar, después de una ductura modosa, expectativa. Toma, hermano, guárdalo. Yo soy depresivo y no la quiero llamar. Ok, está bien, está bien. Salud. Salud. ¡Gianida! Yo te amo mucho, mi amor. Nunca me voy a olvidar que yo fui el primero en tocar ese cuerpecito. Esos pechos hermosos, mi amor. Hola, Rubén. Don Juan, qué vergüenza. ¿Está su hija por ahí? Ah, pero ella. ¿Cómo estás? ¿Yo? Bien, bien. Justo acá en la oficina por terminar mi turno. ¿Y vos? Yo muy bien. Feliz de la vida. La verdad, ya no pienso en vos. Me conseguí a un tipo que es todo lo contrario a vos, con decirte que hasta huele bien. Bueno, bien, bien. Me alegro que rehagas tu vida. Sí, así que por favor, te voy a pedir que no me llames más. Pero si vos fuiste la que me llamaste a mí... ¡Entonces no me contestes! ¡Bloqueame, señoras, bloqueame! El pelotudo este también es masqueroso. No se vayan y le pitan las patas. ¡Chau! Bueno. Hola, sí. Buenas tardes. Desloqueame que es urgente. Esta pregunta dice... ¿Cuáles son las etapas del desarrollo de una mujer? Existen diferencias desde una niña de 8, 18, 28, 38, 48, 68, 78 y 88 años. ¿Escucho? A la niña de 8 años, vos la metes a la cama y le echas un cuento. A la de 18, vos le echas un cuento y la metes a la cama. A la de 28, vos a ella la metes a la cama sin necesidad de cuento. Ella va porque va. La de 38, ella te echa un cuento a vos y te mete a la cama. A la de 48, vos a ella le echas un cuento para evitar de que ella te meta a la cama. Ok. La de 58, ella te mira y te dice... Vos en la cama sos un cuento, ¿eh? Te juro. La de 68, ahí vos sos el que no quiere saber ni de cuento ni de cama. Ok. A la de 78, ella no se acuerda ni del cuento ni de la cama. Y la de 88, le toca decir... Había una vez... Bueno, chicos, acá estoy en la zona del chavo del 8. Me encanta porque son muy realistas todas las figuras. ¿Qué es esto? ¿Qué me está...? ¿Qué es lo que pasa? Hijo, ¿cómo te fue el examen? Muy pocos aprobaron. Y tú aprobaste. La más inteligente, ¿sacoséis? ¿Aprobaste o no? A nadie le alcanzó el tiempo para responder todo. ¿Sí o no? Creo que le caigo muy mal al profe. ¿Papi? ¿Mami? Me puse de novio. ¡Bien! ¡Qué buena noticia! ¿Con quién? Con Carla, la hija del ingeniero. ¡Ay, me encanta! Eso se festeja. Traigo el champán. ¡Sí! ¡Ey! ¿Qué? Hijo, mira, no es por nada, pero tu papá era joven, era un tipo... Salidón, fiestero, ¿viste? Y justamente a la mamá de Carla yo... Salíamos, ¿no? Y Carla viene a ser tu hermana, mi amor. ¡Ay, papi, no me digas! ¡Mami! ¡Papi! ¡Ahora sí! ¡Me pongo de novio! ¿Con quién, amor? ¡Con María, la hija del carnicero! Bueno, bien. Voy a traer champán. Hijo, vení. ¡Ay, papá, qué! María también es hermana tuya. ¡Ay, papá, por favor! ¡Ahora sí! ¡Me pongo de novio! ¿Con quién? Con domina, la hija del abogado. Voy a traer champán. Hijo, vení. ¡Ay, papi, no, por favor! ¡Todas son hijas de mi papá! ¿Qué pasa? Mami, mami, yo no sé si le va a contarte esto, pero cada día domina, todas son hijas de mi papá. Pero ni te calentes, ponete de novio, total, es que ni es tu viejo. ¿Cuánto es el café, amigazo? 26 pesos, señor. ¿Cómo que 26 pesos? ¿Me estás choreando? ¿Un café me vas a cobrar eso? No, nada de lobo, señor. Por este barrio no hay ninguna cafetetía. Esta es la única. Aparte, servicios buenos. No se queje. Y si quieres, nunca vuelvo más. Ah, 26 pesos. Está bien. Cóbrate. Cóbrate, mira. Un peso. Dos pesos. Tres pesos. Cuatro pesos. Cinco pesos. Búscalo ahí. Siete pesos. Veinticinco. Veintiséis pesos. Cóbrate, idiota. ¿Cuánto era? Usted ya sabe, señor. Sí, en 26, ¿no? Mira. Un peso. ¿Cuánto es? Veintiséis pesos, señor. Cóbrate, cóbrate, cóbrase. Cincuenta pesos. Ey. Anda, cámbiame monedas, estos cincuenta. Cosa, cosa, cosa. Ahí tiene su vuelto. Un peso, dos pesos, tres pesos, cuatro pesos. Veinticinco. Veinticuatro pesos. Toma. Dos pesos. Tráeme otro café. Mamis, en Estados Unidos. Mami, te quería preguntar si me puedes prestar veinte mil dólares. No. No, te odio. Odio a esta familia. Voy a hacer un tiroteo. Ay, me golpeó la puerta. Ay, creo que fui muy dura con él. Mañana lo llevo de vacaciones y le compro un auto nuevo, si me perdona. Ah, pero mami, ¿de América Latina? Mami, ¿me apretaste a cincuenta pesos para comprarme unos chetas? ¿Vos te pensás que yo acabo plata? ¿Eh? No. Lo único que haces en el día es pedir y pedir plata. Vas a estudiar. Sí, ahí voy. Ay, no. ¿Me golpeó la puerta? ¿Me golpeó la puerta? Sí, mi amor. Este se piensa que está en un hotel, ¿no? ¿Cómo se despiden las mamis italianas? ¡Chao, velo! ¿Las mamis norteamericanas? Goodbye, dear. ¿Las alemanas? ¡Han, me presentan! Ah, pero mi mami... Ey, ¿dónde vas? Vení para acá. ¿Y vos no te pensás despedirte de tu madre o qué? Cuídate mucho, mi amor. Que Dios te bendiga y la Virgen Santísima te acompañe. Que el Espíritu Santo te lleve y te traiga con bien. Hace mucho frío. Toma, abrigate. Llévate esta campera. El paraguas te la puse en la mochila. Te pido, por favor, no recibas nada de nadie. Acordate que acosan a los niños, los duermen, los violan y después te encuentro por ahí en el río. Acordate de tu vianda. Toma, llévate esta vianda de arroz para el recreo. Ya el jugo te lo puse en la mochila, así que no te vayas a mover mucho porque si no el jugo se derrama. Te pido, por favor, que me termines esa vianda que no te dé vergüenza. ¡Vergüenza es robar! Acordate. ¿Qué tienes ahí? Tenés manchado de mostaza. A ver, te quito. No, no, no le hagas así a tu madre que muchos quisieran tener la madre que tú tienes. ¿Dónde estabas anoche? Estaba en la casa. A mí no me contestes. ¿Dónde estabas anoche? Contéstame. Me dijiste que no me contestes. A mí no me contestes. ¿Dónde estabas anoche? ¿No vas a contestar? Estaba en la casa. A mí no me contestes. Mami, saqué 8 en el examen. Podrías haberte sacado un 9, ¿no? Mami, saqué 9 en el examen. Podrías haberte sacado un 10. Mami, saqué 10 en el examen. Es tu obligación. ¿Y tu mami por qué se enoja? Pues... Mami, rompí un vaso. Tranquilo, mi amor. Los accidentes pasan. Mami, es que saqué un 1 en el examen. Tranquilo, eso se recupera. Mami, me olvidé de tener la ropa que estaba ahí abombándose. Bueno, tranquilo. Hacelo tu tiempo. Mami, me caí jugando a la pelota y me faltó de brazos. Bueno, bueno, no te pasó nada. Pude respirar. Ah, mami, me olvidé de descongelar el pollo. Bueno. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Mami, perdón, si puedo que yo olvide. Mami, tranquilo. Mami, tranquilo. Mi papi, cuando se lastima cocinando. ¿Y cómo viene eso? Si me gusta el... Ay, ay, ¿qué pasó? Me toqué. ¿Qué? Me toqué el dedo. Chupate el dedo. Ah, pero mi mami. Ay, me corté el dedo. No importa, un poco de dedo para la sopa. Ay, la sangre la hace más espesa la sopa. Mi mami, cuando tiene gripa. Gripa maldita, no me vas a matar. Son las cuatro y media de la mañana. Cachetes, levantate que el bus te va a... ¡Ah! ¡Me vas a matar! Levantate, levantate. Ah, pero mi papi. Gordi, yo creo que me voy. Gordi, yo estoy viendo la luz, Gordi. Llámalo, chico, para despedirme, mi amor. Hijos, ustedes tienen un hermanito en Tierra del Fuego. Búsquelo. ¿Cómo que tenés otro hijo? ¿Otras, mami, se enseñando? Si dos más dos... Mira acá, mira acá, mi amor. Mira acá, bebé. Si dos más dos es cuatro, ¿cuánto le falta al dos para llegar al cuatro? Si dos más dos es... ¿Seis? No, 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 mi amor. Seis no es. Vamos a explicarte de nuevo, corazón, ¿vale? Escúchame, corazón. Si dos más dos es cuatro, ¿cuánto le falta a un dos para llegar al cuatro? ¿Siete? ¿Siete? No, siete no, mi amor. Vamos, vamos otra vez. Ah, pero mi mami enseñándome. ¿Qué querés? Quiero la piel de tu hijo. ¿Querés la piel de mi hijo? Si te concentrás, todo es fácil. Pero si estás pensando en qué vas a jugar más tarde, qué vas a comer más tarde, con qué amiguito vas a salir más tarde, no te vas a concentrar y vas a desaprobar. Sí, pero para más tarde. Quédate, quédate. ¿Te quedás acá? Sí. Te estoy diciendo, si dos más dos es cuatro, ¿cuánto mierda mide el sol? No sé. Es que me lo puedo escogir. ¡Dámese! ¿Cuánto mide el sol? ¿Suavos no te dije que no salieras? A mi pedo. Pasa. No, porque me vas a pegar. Pasa que no te voy a pegar. Sí, yo paso, me vas a pegar. Pasa que no te voy a pegar. Me vas a pegar. No tengo nada en las manos, pasa. Sí, pero tienes el cinto en la coda. Pasa. Pasa. Ay, mi tonto en la coda. Ay, chaval, salió. ¿Qué jodido, cachetes? ¡Abrime la puerta! No, porque tú me vas a pegar. ¡Abrime la puerta que no te voy a pegar! Ok. Yo acá te voy a esperar. Cuando salgas, vas a ver lo que te va a pasar. Ay, cachetes, ¿cuándo vas a aprender que mientras vos vas, yo ya vengo? Hola, perdón, ¿eh? Soy el mejor amigo del difunto. Pasa que le quiero decir algo. Escuchame una cosa, boludo. Vos no te morís porque yo te necesito. Dale, dale, despertate. Está bien, ¿no te vas a levantar? Voy a tener que tomar decisiones, entonces. Ya que vos estás bien muerto, voy a tener que volver con mi ex. Porque yo no me pienso quedar solo, ¿me entendés? Buenas noches. Mira, idiota, tú no regresas con tu ex porque tienes algo que se llama dignidad. Mami, esta pregunta dice, ¿cómo haces? ¿Te dice a mi papá? Muy fácil, dándole de comer todos los días, durmiendo brazados, no revisarle el celular y dejarlo en paz cuando lo necesita. Listo. Papi, ¿cómo haces que dice a mi mamá? Tengo que ser amigo, compañero, amante, padre, hermano, chef, electricista, mecánico, carpintero, decorador, estilista, sexólogo, buen oyente, organizado, muy listo, buen padre, atlético, simpático, gracioso, creativo, tierno, fuerte, comprensivo, tolerante, ambicioso, prudente, valiente. Y no olvidar detalles, hacerla sentir especial y acordarte de fechas principales siempre. ¿A ti? ¿Puedes salir a bailar con mis amigos? No. ¿Por qué? Porque es mi casa y yo hago las reglas. ¿Quién hace las reglas? Tu mamá hace las reglas. Sí puedes ir a bailar. ¿Y sí puedes ir a bailar? Seguite riendo y no vas, pendejo. Sí, mami, pero... Ey, ¿dónde vas? Come las verduras. No quiero. Come las verduras. Mami, no quiero. Come las verduras. No quiero. No, 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 no le pegues, no recurras a la violencia. Espera un poco. ¿Y qué le dijiste al nene para que coma las verduras? Ah, le dije que si no se comía las verduras, no le iba a crecer el pajarito. ¿Y ahora por qué me pegas a mí? Por no haberte comido las verduras cuando eras un niño. Pequeñas cosas. A mi papi siempre lo invitan al cumpleaños de sus amigos y él siempre va con mi mami. Los hombres se juntan a hablar cosas de hombres y las mujeres se juntan a hablar cosas de mujeres. Hasta que a las dos de la mañana... Fue mal. Fue muy mal. ¿Quién será hasta ahora? Estoy aburrida, me quiero ir. Es una cosa espantosa la que se hizo. Yo le dije que vaya a la chica que me hace la manicure. Ah, bueno. Aparte... ¿Qué pasó? Que no nos hemos ido. Ah, no, no. Muchachos, ahora vengo, ¿eh? Hola, chicas. ¿Todo bien? Mi amor, son las dos de la mañana. Cuando quieras ir, me avisas. Ay, pero déjala un ratito más. Ella nunca sale a ninguna parte y ya te la querés llevar. Mírala, está re contenta. Él es así. Él es así. Mami. ¿Qué pasó? Estoy con mis notas del colegio. Ay, a ver las notas de mis... Kiko, pero... ¡Desaprobaste todo! Ah, no. Esto se merece un castigo, ¿eh? ¿Viste? Yo pienso igual. Vamos a buscarle al profe y te agarramos a patadas. La diña pisa de... Y a mi madre son pedes. La diña pisa de... Y a mi padre son pedes. No, no, no. Se quedó muy rica la sopa, mami. ¿Viste? ¿Cuál es tu secreto? Que sos adoptado, hijo. No, pero de la sopa, mami. Ah, de la sopa. Bueno, perdón. ¡De la sopa! ¿Qué estoy diciendo? ¿Buenas? Dígame. ¿Me? ¿Qué querés? Ah, sí. ¿Me da dos condones, por favor? Perfecto. Ahí tenés. ¿Y cómo hago para ponerte unos zapatos? Ah, hablaba de... Hola. Aló. ¿Estás en tu habitación? Sí. A ver, apaga la luz. Sí. ¿Listo? Ahora decime qué ves. Nada. Esa sería mi vida sin vos. Qué lindo. A ver, apaga ahora vos la luz. Sí. Ahora decime qué ves. Nada. Eso es lo que siento por vos. Chao. Idiota. No, aquí tampoco. 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 ¡Fuera! Tampoco, ya buscamos. Ay, ¿qué he estado haciendo, Rubén? Si estás aburrido como yo y quieres mandarle una foto a tu mejor amigo para que se acuerde, de ti, haz esto, sácate una foto, y se la envías, miren, esta es mi foto, colocas acá, y ahí esperas y le va a llegar, cachetes. A ver, le voy a mandar una show. ¿Quieren saber cómo lo hice? Me descargué de ahí Snap, ahí elegí una foto, y se la mandé a mis amigos, Rubén es uno de ellos, y a él le aparecerá en un widget. Y a mí me tocó agregarlo al widget. Solo tuve que presionar la pantalla hasta que aparezca el signo más arriba. Le piqué al signo más, seleccioné el widget, puse agregar, y ahí me aparece la foto de cachetes. ¡Qué divertido! Ahí aprendí cómo usarla, te mandé una foto. ¡Ah, yo me olvidé de agregar el widget! ¡Ahí voy! Hice los mismos pasos que hizo Rubén, toqué la pantalla, toqué el signo más, seleccioné el widget, puse agregar, y ahí me apareció Rubén. ¡Qué divertido! ¡Ellas en Navidad! ¡Ay, Dios, no sé qué hacer! ¿Será que la gente se acuerda de lo que estrené el año pasado? ¡Ay, ojalá que no, porque no tengo plata para comprarme ropa este año! Lo único que puedo hacer es ponerme lo que me puse el 31 para el 24, y lo que me puse el 24 para el 31, sí, porque no tengo plata, así que... ¡Ah, pero ellos! No sé si tomar el 24 o el 31. ¡O tomar desde el 24 al 31! ¡Gordy! ¿Qué me pongo? ¿Qué te pones? Las pilas, papito, porque tengo a tres vecinos y plomero detrás de mí, así que... ¡Avívate! ¡Cachetes! ¡Mami! Voy a hacer las compras, escuchame una cosa, en mi ausencia quiero que le pongas manteca a las tostadas, quiero que trapeces el piso con lavandina y pongas el pollo al horno, ¿ok? ¡Sí! ¡Cachetes! Quiero llegar y que las cosas se estén hechas, ¿ok? ¡Anda tranquila, mami! ¡Cachetes! ¡Mami! ¿Hiciste todo? Efectivamente, puse lavandina a las tostadas, trapeé el piso con manteca y metí al bebé a los dos... ¡Pero vas a que... ¡El pollo está durmiendo! ¡Vamos, PES! ¡Más, Jamaica, Limón, Tamarindo! ¡Ay, yo quiero! ¿Cuánto está a de 50 pesos? A 50 pesos. ¡Ay, pues sí, ¿verdad? Bueno, deme una de piña. No tengo de piña. ¿De qué tiene? ¡Jamaica, Limón y Tamarindo! Bueno, deme una de Jamaica. ¿Ok? Y deme una de piña. ¡Que no tengo de piña! ¿Qué tienes? ¡Jamaica, Limón y Tamarindo! Bueno, deme una de Jamaica. Ok. Otra de limón y otra de piña. ¡Que no tengo de piña! ¡Ay, no te enojes! ¡Dame la de piña ya! ¡Ay, no tengo de piña! ¡Jamaica, Limón y Tamarindo! ¡Jamaica, Limón y Tamarindo! ¡Kiko! ¡Hola, ma! ¿Estás en clase? No, no tuve. ¿Cómo que no tuviste clase? ¿Por qué? Porque si no entras a clase, no tienes clase. ¡Te recomiendo ese truco! ¡Jamaica, Limón y Tamarindo! ¡Mami, ya llegué! Un día llegué a hacer las compras y le quise hacer una broma a mi mami. Aprovequé su descuido y le puse mis fotos a todos sus iconos del celular. ¡Ah, sabíamos la reacción de mi mami! ¡Cachete! ¡Mami! ¿Por qué sacaste mi celular y pusiste el tuyo? ¡Mami, yo no saqué nada! Si no tienes un cargador, cómpratelo. ¡Mami, este es el mío! ¡A vos te dan propinas! ¡Cómprate tu cargador! ¿Viste que ese era tuyo? ¿Cómo lo hiciste para poner tu cara en todos los iconos? ¡Ya es suficiente comerte todos los días! Espera. ¿Cómo lo hiciste? Te enseño. Descargué my icon y magic widgets y que sirven para personalizar el inicio de nuestro teléfono. Hay de todo tipo de diseños y como en el celular de mi mami siempre hay una foto mía, usé esa. Una se llama My Icon y la otra Magic Widgets. ¡Les va a encantar! Pueden usarlas para personalizar sus propios celulares o hacerles esta broma a sus familiares o amigos. Y ahora mi mami está planeando algo para que todos sepan que se siente orgulloso de tener una mujer como yo a su lado. ¿Sí, tú, sí? Gracias, Kiko. ¿Qué quieres ver? Sí, pone tiburones asesinos. ¡Ay, ¿de qué se trata? ¿De un unicornio que quiere ser presidente? ¡Ah, las románticas no me gustan! ¿Mi amor? Dime, amor. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Siempre has estado en mis peores momentos. ¡Ay, eso sabía! Creo que me das mala suerte. ¡Te vas! Escuchame una cosa, gracioso. ¿Por qué le estás mandando mensajes a mi novia? ¿Crees problemas? ¡Oh, sí! Bueno, apuntá. Si Juan tiene cinco manzanas y le roban tres manzanas, ¿cuántas? ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Se ve como todo el internet! ¡Sí, se pasa lo mismo! ¡Qué mal servicio! Kiko, el Wi-Fi es el del vecino. ¡Ahí me da! ¿Alguien me explica por qué está Kiko en mi ventana? ¿Has visto el chavo? ¡No tengo idea, Kiko! ¡Tómatela! ¡No me simpatizas! Cuando a mi mami le toca limpiar el baño, yo a las ocho de la mañana, yo a las nueve de la mañana. ¡Y eso, Kiko! ¡No me! ¡Y tampoco hizo! Yo a las diez de la mañana. Ah, pero cuando es hora de limpiarlo, a mi cuerpo se le antoja. ¡Mami! ¿Vas a lavar el baño? ¡Sí! ¡Y justo cuando no iba a usar! ¡Ay! ¡Ay, sí me sale, sí me sale, sí me sale! ¡Mami! ¿Ya terminaste? Sí, terminé. ¡Qué bien! Y no se va a usar dentro de una hora. ¡No puede ser! ¿Listo, mami? ¿Y de cuándo acabo manejando? ¡Ay, mami! Si te conté que en el colegio me están enseñando... Bueno. ¡Da licencia! ¡Ay, sí! ¡Ahí vengo! ¡Infaltable, da licencia! ¡Ah, mami! Te quiero presentar a unos amigos. ¿Qué amigos? ¿Y vos? ¿Me puedes explicar por qué te alistas tanto y a dónde vas? Me voy a hacer todo lo que no he podido hacer desde que estoy con vos. Permiso. ¿Y según vos, qué no pudiste hacer desde que estás conmigo? Me voy a la esquina a tomar una cerveza. Vamos a ver si te vas. Este se me fue en serio, lago. ¿Y vos qué haces ahí tomándome una cerveza acá en la esquina? ¿Qué te reís? ¿Cuándo mis papis se pedean? ¿Cuándo mis papis se pedean? ¡Gordi! ¿Yo no te dije a vos que me levantaras a las seis? Son las ocho de la mañana. ¿Qué? ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Oh! ¿Quién es esa rubia que estaba con vos en mi sueño? ¿Qué rubia? ¡Ay, pero cómo te gusta hacerte el desentendido! ¿Una rezando en la noche para tener un lindo día con el marido? Para el peor en nada de marido que me tocó. Pero yo ya me enteré. Ya me enteré que andás hablando mal de mí con tus amigotes. Ese día te había arrodillado con tu amigo contándole cosas feas de nuestro matrimonio. Pero mi amor, eres cura. ¿Por qué te alteras? ¡Yo estoy alterada! ¿Cuándo me has visto a mi altera? ¿Yo para que me altera? ¿Vos te pensás que yo soy como tu ex? ¿Cuál ex? Esa que te hizo un escándalo ese día porque le diste like a una amiga tuya en Facebook. Y luego que te amenazó que no te iba a dejar a ver a sus hijos, que te iba a quitar el auto, que llamó a su familia para que te maten y casi te matan ese día. ¡Pero gorda, fuiste vos! ¡No me cambies el tema de conversación! ¿No tenés nada que decir vos? ¿De qué? ¿De la rubia tu sueño? ¿Qué querés que te diga? Nada, nada. No te preocupes. Vos nunca tenés nada que decir. Siempre lo mismo. Está todo bien, está todo bien. Siempre callándote todo. ¿Pero decime tengo razón o no tengo razón de estar enojada por la chica rubiesa? Sí, gorda, tenés razón. ¡Ah! Sigámosle la corriente a la loca, ¿no? Siempre la... ¡Hola, jefe! ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamaste hasta ahora? ¿Pasó algo? No, nada. Se demostró el oro. ¿Qué loro? ¿Ese que tiene ahí usted? ¿Cómo loro? Es un guacamayo importado de la Amazonía Brasilera. ¿Sabés cuánto me costé ese loro que vos le decís? Y bueno, señor. Comió carne podrida. ¿Por qué le das carne podrida si te dejé el alimento balanceado importado a los Estados Unidos? No, no, yo no le di. El oro se paró solo encima de los caballos muertos y empezó a comer. ¿Qué caballo muerto? ¿Sus caballos? Son dos puras sagres. ¿Sabés cuántos premios gané con esos caballos? Es que se mudieron de cansancio. ¿Pero cómo cansancio? Si lo dije en el establo, te dije que le dieras de comer nomás. Es que los tuve que sacar para que giren alrededor de un bolino de agua porque la cisterna no daba abasto. ¡Cachete, tenemos dos cisternas! ¿Ah, sí? ¿Y con qué apagó el fuego? ¿Qué fuego? Se nos prendió fuego de estancia, señor. ¿Se prendió fuego de estancia? ¿No te lo puedo creer? ¿Qué sabe? Una vela que cae, agarró las cortinas, agarró los muebles y... ¿Qué vela? ¿Para qué usas una vela si tenemos energía eléctrica? Ah, sí, muy lindo, ¿no? Un velorio conduce eléctrica. ¿Qué velorio? ¿El de su señora, señor? ¿Cómo que es el de mi señora? Se apareció a las 3 de la mañana, pensé que era un ladrón y le pegué tres tiros. ¡No es mi señora, no! Bueno, jefe, tanto que duermo por un dodo. ¡Ah! ¡Ay, mi plazo! ¡Mi plazo! ¡Mi plazo! ¡Aplílo! 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 ¡Ay, mi señor! ¡Me voy a quedar sin plazo! ¡Me voy a quedar! Dicen por ahí que si tú colocas el labio de abajo encima del de arriba, así... ¡No puedes apretar las cejas! ¡Ay, qué le hicieron las bebidas, pobrecito! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Por qué no me puedo mover? ¡Ay, mi mano! ¡Mi mano no se mueve! ¿Qué pasó? ¡No me puedo mover! ¡Mami! ¡Mami, estás ahí! ¡Mami! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, no! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Y soy muy joven y muy guapo! ¡Ay, me voy a morir! ¡Por qué a mí! ¿Qué... ¿Qué es eso? ¿Qué... ¿Qué hace? ¡Ay, no! ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no me asalten? ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¿Te caíste? ¡Ah! El piso me quiso contar un secreto! ¿Sí, dime? ¿Mami? ¿Ya llegué? ¿Trajiste todo? Sí, el arroz La salsa El café Los fideos El foco Mis zapatillas Es imposible ¡Hasta un baterio te traje! Nunca me había hecho el mandado bien Esto no puede estar pasando Ok, ¿me das tu número de teléfono, porfa? ¿Sí? 11-315-234-45 A ver, te lo repito 11-315-234-45 Me separó el quinto número y dos puso solitos Y... ¡Sí! ¡Yo así no se lo dicté! Ok, son 632 pesos Sí Tome Listo Uuuu, no tengo cambio de 10 Mira, te voy a dar 40 Vos me da 50 Y yo te vuelvo 20 De 10 50 ¿Y él me está dando 40? Este viejo sí que me engañó Ah, pero me está dando más plata Toma esto Muchas gracias Muchas gracias Me engañó, yo de ngani Me separó el quinto Me separó el quinto 4 con giáp nam sau đây Cọc tính bậc nhất Nóng tính không ai sánh bằng Nhưng lại có trái tim ấm áp Có tấm lòng bao dung Luôn là người nói ít Làm nhiều Chú trọng đến hành động Yêu thương gia đình hết mật Đây sẽ là 4 con giáp nam Trời xinh tính thẳng thắn Rộng rãi Dù ít nói cọc tính Nhưng vô cùng tốt bụng Ai khó khăn Là họ sẵn lòng giúp đỡ Mà không cần ton tính vụ lợi 4 con giáp này Rất ghét sự thảo mai nịnh hót Đến tuổi kết hôn Họ không ngại gian lao vất vả Hy sinh mọi thứ Để đánh đợi hạnh phúc Cho vợ con và gia đình Mặc dù nóng tính Nhưng họ rất là thông minh chăm chỉ Nên hậu vận về sao Có sự nghiệp vững vàng Giàu có không ai sánh bằng Nhờ tâm tốt Nên lúc nào cũng được Thần Phật che chở Dượt qua mọi khó khăn Thử thách Trong gia đình Thì gặp được quý nhân Ra đường gặp thành tài trợ mệnh Nếu mà chị em nào May mắn lấy được Một trong bốn con giáp này Làm chồng Là cả đời giàu có Không ai sánh bằng Sống trong cảnh vàng son nhung lụa Không lo nghèo Không lo khổ Đó là bốn con giáp nam Túi ngọ Túi dần Túi thình Và túi tị Các bạn cùng kiểm chứng nhé ¿Te sentís mal? ¿Algo te duele? Pero si no me decís ¿Cómo te voy a ayudar? Solamente decime ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Qué sentís? ¡No tengo nada! Soy el doctor, idiota Tenés que decirme ¿Cómo te sentís? Si no, ¿para qué pagaste Una consulta? Ay, perdón, perdón ¿Y vos con quién vivís? Con mi mami, señor juez ¿Y no pensaste en tu madre Cuando entraste a robar A la zapatería? Sí, sí, pensé en ella ¿Pero no había zapato de mujer? Métemelo preso No, 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 no ¿Alguien sabe Si yo le pago fácil Ella sabe fácil Por un pago Allá le pago por hoy Ya no me gustó más Aquí, cállense Buenos días, señores Les traigo buenas noticias Hoy uno va a poder ser libre Pero con la condición De que me tienen que contestar Una pregunta muy bien ¿Eh? Vos, vení ¿Cuánto es 5x5? Domingo Domingo Estás peor que nunca, vos Volvé Vos, vení ¿Cuánto es 5x5? 5x5, 1500 Volvé Vos Vení Sí, diga Sos el último Va a ser la última pregunta Y ojalá pueda salir de este lugar 5x5 5x5 25 ¡Excelente! Esa es la respuesta Ahora en la puerta Que sale un residente Vení Sí, diga ¿Cómo supiste cuánto era 5x5? Facilito Multipliqué el domingo Por 1500 Hola, buen día Hola, ¿qué tal? Quiero un café con leche, por favor Sí, ¿a nombre de quién? De Rubén Perfecto ¿Descafeinado o con cafeína? Eh, descafeinado Muy bien ¿Desactosada o con leche entera? Con leche entera ¿Rai o normal? No sé, normal ¿Esto va a quedar con crema batida? No, solo quiero un café con leche Sí Entonces sin chispas A ver, a ver Solo quiero un café con leche, por favor ¿Chico de gudad o grande? Yo qué sé Tráeme un café con leche ¿Va a quedar un sándwich para que acompañe el café? No, un café Solamente Ok, o sea, ya sin leche No, con leche ¿Va a pagar con tarjeta? Efectivo traje Ah, ¿vas a necesitar cambio? No, solo necesito mi café, pibe ¿Con leche o sin leche? Te estoy diciendo que quiero con leche Muy bien ¿Te gustaría donar 100 pesos para la calidad? No, café con leche solamente Ok, ¿va a quedar servilleta? No, solo quiero un puto café ¿Con leche o sin leche? Con leche Te estoy diciendo que con leche Solo quiero un café con leche ¿Es tan difícil entender eso? Ok, yo entiendo ¿Tiene tarjeta estable? No, solo quiero un café Con leche o sin leche Mami ¿Qué querés, Kiko, otra vez? ¿Cómo hago en los dos? Mira Pones tres vasos de agua Una de arroz En la olla Y no me rompas más las pelotas, Kiko Ay, 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 ¿por qué limpias? Porque la envió mi comida La envió no, la mío Ah, la mío Ahí te vas a ver Lucas 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 ¿Eh? Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Tomamos y chapamos toda la noche Así no es la canción, bro ¿Qué canción? Chao, princesa Chao, campeón Chao, papi ¿Qué pasó? Después de tanto tiempo Sigue llamando a princesa, mi mamá ¿Cuál es el secreto? Olvidé su nombre y me da miedo preguntarle ¿Te olvidaste el qué? ¿Aló? Hola, mi amor Estoy acá frente a la vidriera Viendo el camperón Ese que tanto me gusta Pero vos no me lo dejas comprar Mira, ya lo pusieron en 15 mil pesos ahora Compralo ¿En serio me lo decís? Compralo Ay, mi amor Para, para, para No cortes, no cortes Mira, justo hay una cartera hermosa Que me lo están dejando a 8 mil pesos Y yo me compro el camperón Si lo compro con la tarjeta Compralo ¿En serio me lo decís? Compralo Ay, mi amor Te amo Gracias Como te agarré en un buen día Dale, chao, chao Te amo Te veo más tarde Chao Che, ¿de quién es este celular que está sonando? El mío El mío Estoy en el baño Mi mami sirviéndome jugo Mucho Listo Suficiente Yo sirviéndome jugo Bueno Mami ¿Puedo ir al cumple de Juan? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, mami ¿Cómo se llama ese condimento que le echas a las comidas para que tenga sabor? Sal Aquí vas, mami No, pero aquí os dije Cuando te pides un favor A la juventud de ahora Mi amor Ya que estás en la cocina Tráeme un poquito de jugo Qué fastidiosa Servir el jugo de nuevo en otro vaso ¡Mamá! ¡Ya estoy lejos! ¿Hola? ¿En qué llegaste? Pues en colectivo como todos ¿Cómo? ¿No manejas? Eh, no ¿No te dejan manejar el colectivo? ¡Qué pregunta tan idiota! Yo nunca, nunca me he tomado una foto desnudo Ah, yo sí No las he mandado Ah, ok, ok Yo nunca me he tomado fotos desnudo ¿Por? No sé Como que digo ¡Ay, no! ¿Qué va a decir Dios? O sea Gorda Me quedé sin trabajo ¿Cómo que te quedaste sin trabajo Pocos días del día del niño? Bueno, le diremos que le debemos el regalo Gorda Hace cinco años que me tienen con el mismo cuento De que me deben el regalo Pero no te preocupes papi Porque este año con Zappi Vas a tener para comprarme algo ¿Rápido? Sí, los ingresos por repartir pedidos son altos Y las tarifas están aumentando mensualmente Y tu platita semanalmente va a tu cuenta bancaria ¿Pero cómo se gana dinero? Fácil Repartiendo pedidos Por defender amigos Por las propinas que te dejan los usuarios Y recuerda que los fines de semana las ganancias son mucho más altas Pero hijo, tengo que ir unos días a mi negocio en la carpintería Ay, por eso ni te preocupes Porque tú decides cuánto tiempo quieres conectarte ¿Qué necesito? Un celular Toma Llámate el mío Y el registro es súper rápido El mismo día ya puedes entregar pedidos Listo Y no te olvides esto ¿Y de dónde sacaste todo eso? Ya sabía que te ibas a quedar sin plata otra vez para el día del niño Amor, ¿le ponemos hielito al jugo? Oh No, ¿por qué? ¿Por qué no hay hielo? ¿Pero cómo va a haber hielo en esta casa? Si en esta casa les encanta tomar frío Les encanta tomar con hielo Ah, pero nadie llena la cubetera, ¿eh? ¿Pero para qué la vamos a llenar? Si uno la mete vacía y al día siguiente amanece llenecito de cubo de hielo No, señor No Esta es la clava que se carga de llenar la cubetera ¿Para qué? Para que el señor y las bendiciones tomen su gaseosa fría, ¿eh? Tomen su jugo frío Ah, porque sí son buenos para pedir algo rico para comer Sí son buenos para pedir pollo frito, papa frita, de todo frito Para que se sienten a morfar Pero cuando hay que llenar la cubetera Nadie aparece No, señor No Esta es clava se cansó Ya me reté No me tienes que retarme Ya me grité solo Voy a llenar esas cubeteras Oye, ¿a este qué le pasa? ¡Dame! ¡Mira quién se fue a Estados Unidos! ¡No! ¡José Luis se fue a Estados Unidos! Buena, señor Dígame su nombre José Armando Jiménez Alvarado Ok, solo dígame sus iniciales Jaja ¿De qué sé ti, eh? No me reí Le estoy pidiendo sus iniciales Jaja ¿De qué sé ti, eh? ¡Pero no me estoy riendo! Mira, te voy a besar de vida y no te expondo Dame tus iniciales ¡Jaja! A ver, tosa Tosa más Tosa, tosa, tosa Siga, siga Listo ¿Qué tengo, Doc? Tiene tos ¿Y tú cuántos años tienes? Adivina Por tus ojos Veinticinco años Por tu pie Veinte años Y por tu cuerpo Dieciocho Vos sí que sabes conquistar una mujer ¡Pero que estoy sumando! ¡Hijo! ¡Levantate! ¡Ay, papá! ¡Ay, es domingo! ¡Déjame dormir! ¡Pero hoy es tu cumpleaños! ¡Campeón, se celebra! ¡Pero yo cumplo mañana! Sí, pero mañana, lunes Y yo trabajo Bueno, sí, es verdad ¿Y qué haces con dos cervezas en la mano? ¿Y por qué esa música Así es mi cumpleaños? ¿Es en serio? Ya compré veinte cajones de cerveza Compré parlante para escuchar música Todo lo hice por vos Bueno, está bien ¿Y mi llegado? Trabaja, mantenido de mierda Dos por uno, dos Dos por dos, cuatro Dos por tres, seis ¿Mami? Pregúntame que ya me las aprendí todas ¿Dos por siete? Es que tome las preguntas, Santiago Así no me las aprendí de un en uno ¡Ey, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí! No digas nada y entregame todo lo que tenés ¡Me asustaste! ¿Qué te reís? ¿Es en serio? ¿Te sientes muy bien? ¡Es en serio! No, cuate, no te creo ¿Por qué? Pues porque lo vas a decir legal Ah, no lo había pensado así ¿Vamos a tomar algo? Vamos Hijo mío ¿Qué prefieres? ¿Tener los dos brazos iguales O diez millones de dólares? ¡Resposamos los dos brazos iguales! Muy buena elección, hijo mío ¡Fuera, cabrón! ¡Sos de gana, cabrón! Hola, Kiko Soy la novia de Tommy Te hablaba porque mañana es su cumpleaños Y teníamos ganas de organizar una fiesta sorpresa con la mamá ¿Nos ayudás? Sí, 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 Sophie Soy Lucía Ya no vas a hacer la fiesta, ¿no? ¡Ey, ey! ¿Vos estás castigado? Si salís caminando por esa puerta No volvés más a la casa ¡Tonia! Cuando ensayas una exposición Muy buenos días, profesora y compañeros Mi nombre es Kiko Y hoy les voy a hablar sobre el sistema digestivo Al momento, de exponer Hola, mi nombre es Sistema Digestivo Y el día de hoy les voy a hablar sobre Kiko No Hijo Si es hora de comer y tu amigo no se va Ay, mamá, ¿pero qué querés que haga? Servir una vez que me muero de hambre ¡Cállate! Está loco, no va a alcanzar Oigan Si están esperando a que me vaya para que sirvan la comida No me voy a ir, ¿eh? Así que sirven la comida O nos mordimos de hambre todos Ay, ¿por qué eres así? ¿Cómo? Tan egocéntrico ¿Sabes qué más había parte egocéntrico? ¿Qué? Perfecto Cuando pongo de gaitón Lo que escucho yo Lo que escucho a mi mami Sexo, alcohol, marihuana Pégale a una anciana No estudies, qué bacán Aprende a robar ¿Qué haces, hermano? Tanto tiempo ¿Qué haces, hermano? ¿Qué contás? Nada, acá con el cachetes que se nos graduó de la primaria No Con puro 10, ¿eh? ¿En serio? ¿Cachetes? Ah, enseñale las notas a tu tío Ok No, 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 espera Mi junior también ganó la estatuilla del mejor deportista ¿Ah, sí? Junior, mostrale tu premio a tu tío Mire, tío Espera, espera Cachetes, habla en francés A juego Junior, habla en italiano Mamma mía Cachetes, bola ¿Ah? Junior, digievoluciona ¡Junior digievoluciona! Cachetes, convertida en super saiyajin ¡Ya! Junior, agarraba los pasos cachetes Cachetes, destrozalo, junior ¡Ya! Buen día, ¿cómo estás? Séntate, por favor Muchas gracias Eh, ¿cómo te llamas? Kiko sin H Pero Kiko no tiene H ¿Y es lo que dije, no? Un día escuchando a March Dos semanas escuchando a March Seis meses escuchando a March No, no mero En la casa hay una familia de zarigüeyas Y yo te estoy diciendo a ti que te calles Y tú te callas Entendiste, joder, teniste ¡Cállate! El foco A ver Kiko, Kiko Dígame ¿Cuál es la segunda ley de Newton? No, pero yo estudio química No, de hecho Ok Kiko, vamos con otra De letrea mi naranja La fruta o el color ¡Poneme, te amo! ¿Por qué hoy la confiamos Y todos los hombres con los que se vi son unos perros? ¿Qué no vas a decir nada? ¡Miau! ¡Miau, Bey! ¡Ya soy gato! ¿Y tú con cuántos hombres has estado? Como cuatro o cinco Ah, no es mucho No, esta semana estuvo floja Kiko ¡Mande! ¿Qué hora es? Las tres y media Es la hora de la paja ¡Mami! ¿Cuántas tazas de agua han hecho a los dos para que salga de Kiko? ¡El buen cocinero le echa agua al ojo! ¿Al ojo? ¡Va a salir excelente! Hola, padre Hija, contame ¿Cómo está? Vengo por acá porque llevo hace unos meses tratando de quedar embarazada Todavía no lo conseguí Y hablando con una amiga Me dijo que vino acá al convento Y con un ave maría Quedó embarazada Hija, eso no fue con un ave maría ¿Ah, no? Fue con un padre nuestro Pero ya no trabaja más acá Ya lo echamos Ah, claro ¿Mami? ¿Me puedes dar la hora, por favor? Sí, van a ser las cinco Sí, Pedro ¿Qué hora es? Eh, faltan unos minutitos para las cinco Está bien Pero la hora exacta ¿Cuál es? Las cuatro y cincuenta y ocho Ah, van a ser las cinco ¿Mami? ¿Qué? ¿Por qué yo nunca te vi bailar? Porque no me gusta ¿Bailas un poquito para verte? Mira, anda a limpiar tu pieza y lo jodas, ¿crees? Ahí supe que nunca iba a poder ver a mi mami bailar Pero sí me la podía imaginar bailando Y así serían los movimientos sensuales de mi mami Y hasta pude ver la enojada de una manera más divertida Yo siempre hago todo Yo la hago, yo plancho, yo reino Todo lo hago yo Soy gente de mamitas ustedes Cuando yo le falte, ahí les quiero ver Cuando yo me muera, ahí los quiero ver Y hasta poder escanearla cuando me siento en peligro Pasa que no te voy a pegar Mami, tienes la chancra abajo del saco Dámela Lo que hice fue abrir la app de Brita Fui a Planillas Y elegí la de Grupo Cumbia Y así de ahí se bailara mi mami Y para darle el efecto de fuego Simplemente fui a efectos Y ahí seleccioné fill Ahí también encontré el efecto de green focus Para darle el efecto de escáner a mi mami Increíble, ¿no? Buenas, vengo a que me resuelva el problema de... Del habla Y los tics nerviosos Tranquilo, adelante ¿Cómo anda su vida sexual? ¡Uuuh! Muy, muy bien Con mi mujer, 34 veces por semana Muy bien Con la secretaria, 28 veces por semana Con mi amante, 14 veces por semana Y con la vecina, 7 veces por semana Porque la veo poco No, González Le hacía esta pregunta porque en su historial clínico Me figura que usted tiene 3 testículos ¿Y qué hay que hacer? Yo le recomendaría estirparle un testículo Y después de eso usted queda sano y salvo Es increíble lo que acaba de hacer No tengo más tics nerviosos ¿Hablo bien? No sabe cuánto le agradezco, doctor Doctor, basta Mi mujer se separó de mí Mi amante anda con otro Mi secretaria renunció al trabajo Y mi vecina se mudó de barrio Ya viéndome, colocas el testículo ¿Y a mí? ¿Qué? ¿Qué me importa? Yo no te coloco nada Un día viendo Shrek Dos semanas viendo Shrek Tres meses viendo Shrek Seis meses viendo Shrek ¿Escuchaste esto? Me dijo noble Corcel Necesitas unas pastillitas de menta Porque el hocico te apesta, Shrek Hola, cuates ¿Cómo están? Quiero decirle que ya me he pedado Mi doctor me loco de... No, 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 no ¿Cómo están? Quiero decirle que el doctor me loco de... Ay, no, no Cuates, mi primo me dijo Llévame un acuario Y yo lo llevé a una pescadería Y le dije Shrek Que los pescados están durmiendo Deme su nombre y apellido ¿No? ¿Yo después cómo me llamo? Papeles Tijeras, te gané Deme su permiso para conducir Sí, jefe, maneje tranqui Yo voy con una hora ¿Buenas? Hola Deme un café con leche, por favor Sí, cómo no Ahí tenés Eche de una cucharada de azúcar Eche de otra 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 ¿Lo revuelvo? No, porque no me gusta muy dulce Hola Vamos con una cortita, ¿sí? Felicidad Al alcance de una lágrima Burro Piensa en lo más triste Que te haya pasado en la vida Uy Pues por dónde empiezo Un día un granjero me quiso cambiar por un kilo de frijoles mágicos Eso nunca lo superé Otro día en una fiesta Jugaron a ponerle la cola al burro conmigo ¿Y qué creen? Me picotearon las nachas Y luego todos gritaron Piñata, piñata Y luego me agarraron a palos Gorda Gordo ¿Cuál es el video con el que te estaba matando de risa ayer? Ah, ahí está mi celu Revisalo A ver Gordi, me pide clave ¿Cuál es? ¿El día en que nos conocimos? Toma, ponle la voz Ponle la voz 020810 Gordi Ay, mi amor Uno tiene tantas cosas en la cabeza Que se olvida de A ver, dame tu clave Dame la pongo yo Que es muy complicada No, no Yo ya te di mi clave Ahora te toca a vos ¡Darme la tuya! Bueno, anota 11 millones 445 mil 683 08 010 JK F L M Ñ C Z P O PQ ¿Y eso qué es? El número de documento de mi abuelita La fecha de nuestro aniversario Y mi nombre en griego Papi Gordi Esta pregunta es para ti A ver Dice ¿Cuáles son los gustos de tu papi? Según su edad Uy, hijo Esta información que te voy a dar Es comprobada por la NASA Agenda ¿Por la NASA? A ver Según la NASA A nosotros los hombres A los 20 años Nos gustan todas las mujeres A los 30 Nos gusta solo una ¿Sí? A los 40 Nos gustan todas Menos una Y a los 50 años No nos aguanta más que una Mi amor Vamos a hacer un juego, dale Yo quiero que me hables Como si yo fuera tu mejor amigo ¿Estás segura? Sí, segura Bueno Salud Salud Ay, hermano Estoy aburrido de esa bruja, hermano No, estoy podrido Ya no la aguanto más Jode Por todo jode, hermano No me deja ser quien soy No me deja salir con ustedes Ah, pero ella sí sale con sus amigas Pero vela para pedirme plata Todos los días me exigí de trabajar No, te juro Yo pensé en dejarla muchas veces Pero como que hay algo que me atrapa No sé si su comida No sé, no sé qué me atrapa Aparte Cada vez se está poniendo más vieja La semana pasada subió dos kilos Siempre la misma ropa Yo le digo, cambiate No, no, no me hace caso Yo te digo la verdad Me gusta la hermana La hermana sí está buena No, yo te juro que estoy con ella Por pura costumbre, hermano Tomás ¡Pero! ¡Y no vuelvas! Ay, mami, es que no quiero ir a clase de ingreso hoy ¿Llamamos al profe y le inventamos que te enfermaste? ¡Ay, sí! Profe, es que mi nene no va a poder ir hoy al colegio Porque se enfermó de una manera que no le cuento ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Fotosíntesis Ah, le dio una cosa que se llama fotosíntesis ¿Pero qué es una planta su nene, señora? Mire, ¿sabe qué, señora? Mejor dígame que su nene se va a quedar a jugar con sus amiguitos Y por eso no viene al colegio Ay, profe, la verdad es que mi nene prefiere estudiar inglés con sus amigos, tío ¿Cómo que va a estudiar inglés? ¿Se conoció Nidmatch? Sí, la aplicación que se descargó en el celular ¡Ah, pero señora, su hijo ya está aprobado! Ey, ¿qué onda, perdida? ¿Cómo andás? Tarde, ya estoy embarazada ¿Qué? Por hacerte de rogar, maldito bigote, ya perdiste el alimentar, ¿viste? ¡Qué hija de mil! Dale, pasa pack Tengo pack de Pampers ¿Mami? ¿Te estoy con buenas noticias? ¿Qué pasó, mi amor? No vas a tener que comprarme Drip2 nuevos el año que viene ¿Por qué? Ay, no me digas que te los ganaste por ser buen estudiante No, voy a usar los mismos porque te provee daño ¡Cállate mal! ¡911! Tengo un herido Vamos para allá, ¿cuál es su estado? Yo soy soltero No, del herido Ay, ¿eres casado? No, pelotudo, ¿cómo está? Yo muy bien, ¿y usted? ¡No, que cómo está el herido! ¡Es herido, por eso lo estoy llamando! ¿Dónde está usted? Junto al herido ¿Pero en qué parte? Pues en el suelo Miren, ¿sabe qué? Ya ni venga ¡Ya se murió! Kiko se va a descomprar ¡Ja! ¡Estoy en el lugar favorito! ¡Una juguetería! ¡Mira, acá hay peluches! ¡Ajeroquite, esperado! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ja! Está igualito a mí Ya que este... Señor, ¿cuánto cuesta? ¡Cállate, menso! ¡Señor! ¡Cállate, menso! ¡Sí me simpatiza! ¡Cállate, menso! ¡Hola, princesa! ¿Cómo estás? Aquí, muriendo por verte A ver, muérete No, yo me refiero a... Encima de feo, mentiroso Es que me gustas mucho ¿Mucho? ¡Sí, mucho! ¿Pero cuánto mucho? Lo que tardas en contestarme los mensajes ¡Ay, te gusta una bocha! ¡Ay, ya! Mi amor, ya me voy a trabajar, ¿eh? En la mesa te voy a dejar Para que te hagas el pelo Las uñas Y un buen maquillaje ¡Ay, gracias, mi amor! Por tal lindo detalle Quiero que cuando te vuelva a ver Estés hermosísima, amor Dale Corre ¡Cállate, es un chiste! Cuando te llama tu ex Las mujeres No, ¿en serio? ¿Te casaste? Sí, me casé Me casé Tengo un hogar divino Hermoso Somos muy felices Acá los cuatro ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y tenés hijos? Tengo dos Dos, dos Son la luz de mis ojos Bueno, chicos ¡Ah, pero dos hombres! ¿Y te casaste? Sí, pero va mal Va mal, muy mal Capaz que se me entrecorta la voz Pero ya esta semana Me separo ¿Y tenés hijos? Sí, dos Dos, dos, dos Pero no fue planeado No, no A ver Vamos a aprender al mismo tiempo ¡Sí! Dos por una ¡Dos! ¿Qué dijiste? Dos ¡Dos por uno! ¡Dos! Vos Que estás en la universidad Está más grande Dos por uno Dos Ay, mi amor, disculpad Las mamis de hoy Levantándonos Mi amor Levántate, cielo Te va a dejar el bus Ay, gordo Creo que el nene se enfermó ¡Ah, pero las mamis de antes Levantándonos! ¡Mami! ¿Qué pasó? Mañana me tengo que levantar A las cinco Ok A las cinco ¿Mami? A las cinco Sí, a las cinco ¡Ah! Las cuatro de la mañana ¡Las seis y media! ¿Cómo que las seis y media? Cuando mi mami me quiere pegar En casa de la abuela No, mami No me pegas por favor Pero hoy ya te la ganaste ¡Al nene no le estés pegando! Papi, ¿estás bien? ¡Sí! Hola, Doc ¿Me puedo atender? Sí, pase Doctor, estoy muy preocupado ¿Por qué? Siento que tengo una bolita Acá en el estómago Que sube hasta el cuello Y baja hacia el intestino No sé qué es A ver, a ver a la boca Listo Ya sé lo que tienes ¿Qué es, Doc? Lo que tienes es Un pedo confundido Un pedo confundido ¿Cómo va a ser un pedo confundido? Lo que pasa es que eres tan feo Que tienes cara de culo Que el pedo no sabe Para dónde salir Eso gracioso, hijo Hijo Dime, mami Mi amor, ¿no me preparas un pancito con queso, por fin? Ahí voy Gracias, mi amor ¡Hijo! ¿Queso no? Toma, mamá Gracias, mi vida Te quiero ¡Cachetes! ¿Qué pasó? ¿Dónde está el queso? Ay, no me estás diciendo Que queso no Te dije queso no Porque escuché un ruido Anda a ponerme el queso ¡Rápido! Sí, mami Ay, pero es muy bolo ¿Qué estás haciendo atrás? ¡Nada! Amor El jefe me acaba de llamar Me quiere dos días urgente En su casa ¿En serio? No voy a estar por dos días Es un proyecto excelente Que no quiere perderlo Dale, dale, anda tranquilo No me extrañes No te prometo nada Te amo Yo también, mi amor Cuídate mucho No te prometo nada ¿Aló? Venite cuando quieras Se fue por dos días Amigo ¿Qué haces, papá? Estoy saliendo para la casa de mi jefe Me voy a quedar dos días ahí Hermano, tenés cuidado Tenés cuidado Porque vos salís Y entra el otro en tu casa Va a decir eso, amigo Yo creo mucho en mi mujer, loco Anda a tu casa y compróbalo vos Por vos voy a ir Yo no lo puedo creer ¿Cómo llegaste a engañarme? No, no, el que me engañaste fuiste vos Me dijiste que me volvías en dos días Y volviste enseguida Hijo ¿Y vos qué estás viendo? Acá viendo las diferentes formas De apareamiento del ser humano ¿Estás viendo porno? Pues cada uno me da como lo llama A ver, este es para vos Y este es para vos ¿Qué te pasa? Es que a mí me das uno Y a mi hermano me das dos Mi amor, entende que él es más grande Y come más A ver, este es para vos Y este es para vos ¿Por qué lloras? Porque a mí me das poquito Y a mí me das más Entendeme que él es más grande Y come más Ay, ya estoy podrida ¿A quién? El chiquito que me llora Porque le sirvo menos que a su hermano Bueno, mañana servir en el depósito gigante Para que se deje de joder Habla, ¿contento? ¿Y ahora por qué lloras? Sí, sí, esto es lo mío ¿Cómo se da lo de mi hermano? No, es que no es posible, mi amor Los tuestas nos tenemos que reproducir La trascendencia tiene que seguir Mi amor Yo tengo que tender mi porotito Y si lamentablemente no lo puedo hacer con vos Te tengo El siguiente Sí, nosotros Permiso Adelante Pasamos ¿Y doctor? ¿Cuál es el motivo por el cual no podemos tener un IC? Acá le tengo los resultados Esto es suyo Y esto es suyo S, S, P, M ¿Y el tuyo? N ¡Piste! Yo te dije que vos eras la del problema, ¿eh? Mira, acá dice Sano, sanote, puro machote Y el tuyo dice No No, no, señor Usted está equivocado El de su esposa dice Normal Y el suyo dice Solo sirve para mear Lo siento, pero voy a tener que ponerle una multa Yo sin mi abogado no pienso hablar ¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado ¡Ah! ¿Sabe por qué lo detuve? ¡Ay, me encantan las adivinanzas! ¡Ah! ¡Baje a la ventana! ¡Qué droga, ni qué droga! ¡Ah! ¿Se da cuenta que tiene la luz rota y una persona colgada? Ah, no, eso Cuando llega a casa lo quito Ah, ¿y la luz? ¡Ah! ¡Ah! Denme la licencia de conducir y seguro del auto No los traje ¿Pero traje esto? ¡Sandia! ¡Ah! ¡Listo! Espérame que ahí te traigo Este no me va a pagar ¡Que te lo pague Dios! ¿Cómo que Dios se lo paga? ¿Sí? Señora, el señor que acaba de pasar no me pagó el viaje Ay, sí, es mi marido Como se pone borracho se pone así ¿Cuánto le debe? 5 mil pesos, señora ¿Cómo 5 mil? ¿Qué lo traes de Estados Unidos? Lo traigo desde el hotel de la carretera, señora Ahí me esperó con dos rubias A una rubia la dejé por ahí por un barrio muy lejos Y a la otra rubia la dejé acá a tres cuadras Y hasta acá lo traje a su marido 5 mil pesos Ahora te traigo Toma ¿Listo? ¿Listo? ¿Quiénes son? ¿Eres un mentirón? ¡Ese es por hacerte el chistoso! ¡Turn down for what! Padre, le fui infiel a mi esposa Padre, anoche el vecino llegó a casa y lo hicimos Ay, Padre Celestial Padrecito, le engañé a mi mujer Todos los que estén haciendo la fila para confesar sus infidelidades Solamente quiero que me digan Padre, he caído Así sé qué decirles y lo hacemos todo más rápido Padre, he caído Cuatro padres nuestros y cinco Ave María Hermanos Vengo a contarles que el padre ha fallecido Yo desde ahora voy a estar acompañándolos en las confesiones Padre, he caído Padre, he caído ¿Cómo que se cayó? Padrecito, he caído También te... Señor alcalde, buen día Perdón que lo moleste Vengo a exigirle que arregle todas las calles de la ciudad ¿Por qué? No me para de llegar gente a confesarse de que se cayó Ah, pasa que el otro padre... No le veo las gracias, señor intendente Ay, que veo mucho No es para reírse Mire que su mujer ya se viene cayendo cinco veces en la semana ¿Qué? Ay, ya va, ya va ¿Qué pasó? Al que madruga Dios lo ayuda, decían, ¿no? Me levanté a las seis de la mañana y me acaban de asaltar Es que el que te asaltó se levantó primero Sos un pelotudo Hola Estoy en tu casa Ah, bueno ¿Por qué me colgaste? ¿Quién te dio permiso? Pero si estás en mi casa, ven a verme Estoy en el closet Ah, eres gay No, 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 no soy gay No, no, no te preocupes Mi primo también es... ¡Que no soy gay! Te lo digo literalmente Estoy en el closet Espera ¿Quién eres? Vení y averigualo ¿Y dónde estás? ¡Sos pelotudo! Te acabo de decir dónde estoy Ay, es verdad Bien, por favor, todos con su cuaderno y su libro de ciencias Kiko Ah, profe, yo no tengo cuadernos ni libros Porque mi mamá es muy pobre Y no tiene dinero para comprármelos ¿Qué pensarías vos si ves a un soldado irse a la guerra sin sus armas? ¿Pensaría que es hijo de mi mamá? ¿Que es hijo de tu mamá? ¡No! ¿Gordo? Mi amor ¿Ya está el desayuno, mi amor? ¿Cómo querés la leche? ¿Calentita o fría? En la cara, mi amor La cara Yo la quiero calentita Corre Corre ¡Corre! ¡No, no, no! ¿Qué te pasa, nene? ¡Se me perdieron cien pesos! Toma, ahí están los cien pesos ¡Ah, tú dos tenías, hijo de tu mamá! ¡No! ¡Policía! ¡Él me robó! ¡Él me robó! Vení a ponerte la camisa para la pileta Mami, pero nadie ente en camisa para la pileta Vení a ponerte la camisa para la... ¡Mami, pero nadie ente! ¡No entras! Ponete las ojotas que te vas a quemar Ponete las ojotas... ¡Te dije! ¡Vendí que el sol te mata! Toma, toma agua que hace mucho calor ¡No quiero! Toma Espera que seque el protector en la cara Y luego te vas ¿Y cuánto hay que esperar? Hasta que baja el sol ¿Y cuánto es eso? ¿Ves el sol? Sí Cuando no lo veas, te vas Una hora después ¡Listo! ¡A comer! ¿Listo, mami? ¿Termine? ¡No! Primero la digestión Una eternidad más tarde ¿Mami? ¿Qué? ¿Yo me puedo meter? No, ya se hizo de noche Y mañana arrancas el colegio ¡Pero no me metí! ¿Qué importa? ¿A fin de año no tenés tu viaje Agresados con Super Tour? Además, con ello te vas a meter a la pile Las veces que quieras Vas a tener la fiesta del espuma Y sobre todo Te vas a tirar de los toboganes de agua ¿Qué más crees? ¡Qué, qué, qué, qué! Tú eres niño ¡Cállate! 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 Oye, Kiko ¡Cállate! Amor, ya no voy Porque los chicos me están esperando, ¿vale? Bueno Papi, pero qué guapo te ves ¿En serio? Sí Ponte ahí para sacarte una foto Sácame una A ver, quédate ahí Pero párate bien Hombre, párate bien A ver Ahí Listo Mira qué hermoso saliste ¡Esa! Qué bien me veo, ¿eh? Gracias, hijo Bueno, te veo más tarde Chao Me imagino que estarás apurado Porque Camila ya está lista, ¿no? ¡Se murió! Y estas son las ocho cosas que odia mi mami Uno Que salga Dos Que no salga Tres Que coma mucho Cuatro Que no coma nada Cinco Que duerma mucho Seis Que no duerma nada Siete Que le conteste cuando ella habla Ocho Que no le conteste cuando ella habla En fin Cosas de más, descuate Mi mami cada vez que me pide que haga algo Cachetes Mande Doblame por favor toda la ropa que está en la silla que lave esta mañana Ok Voy a dolarme las manos A ver Dos horas para que te laves las manos No, si te espero yo me hago vieja y no lo haces Pero me fío, mamá Por favor, anda a comprarme un café que vamos a merendar y no hay café Espera que me pongo las zapatillas Listo, mami, yo te fuiste No, si acá las cosas se hacen cuando al señor le da la gana, ¿no? No cuando se deben de hacer, ¿no? No me puse las zapatillas No te voy a joder mucho ¿Me traes al menos el repasador que dejé encima de la cama, por favor? Sí, mami Ni un repasador me puedes traer, ¿eh? Ni un repasador me puedes traer Cuando tengas hijos me vas a entender recién Que apagame la luz, que voy a apagar luz en esta casa Sí, ahí voy Ay, Dios Tría cuervos y te sacarán los ojos Ahí voy Sí, buenas Buenas Vengo a pedir trabajo para médico Ah, me estaba esperando, pase Y si, por ejemplo, llega un paciente con la úlcera muy alborotada Con un dolor intenso acá ¿Qué le recetas? Padacetamol ¿Y si le da un paro respiratorio? ¿Qué le recetas? Padacetamol ¿Y si viene de un tiroteo? Viene ensangrentadísimo 40 apuñaladas, 40 tiros ¿Qué le recetas? Padacetamol ¿Vos para todo le vas a recetas? ¿Para todo le vas a recetar paracetamol? Sí Contratado Cuando vas a tomar Después de una adultura amorosa Expectativa Toma, hermano Guardalo Yo soy depresivo Y no la quiero llamar Ok, está bien Salud Salud Yo te amo mucho, mi amor Nunca me voy a olvidar Que yo fui el primero en tocar ese cuerpecito Esos pechos hermosos, mi amor Hola, Rubén Don Juan, qué vergüenza ¿Está su hija por ahí? Ah, pedo, ¿ellas? ¿Cómo estás? ¿Yo? Bien, bien Justo acá en la oficina por terminar mi turno ¿Y vos? Yo muy bien Feliz de la vida La verdad, ya no pienso en vos Me conseguí a un tipo Que es todo lo contrario a vos Con decirte que hasta huele bien Bueno, bien, bien Me alegro que rehagas tu vida Sí, así que por favor Te voy a pedir que no me llames más Pero si vos fuiste la que me llamaste a mí ¡Entonces no me contestes! ¡Bloqueame, si querés, bloqueame! El pelotón este también es masqueroso No se vayan y le pitan las patas ¡Chau! Bueno Hola, sí, buenas tardes Desbloqueame que es urgente Esta pregunta dice ¿Cuáles son las etapas del desarrollo de una mujer? Existen diferencias Desde una niña de 8, 18, 28, 38, 48, 68, 78 Y 88 años ¿Escuica? A la niña de 8 años Vos la metes a la cama Y le echas un cuento ¡Ay! A la de 18 Vos le echas un cuento Y la metes a la cama A la de 28 Vos a ella La metes a la cama Sin necesidad de cuento Ella va porque va La de 38 Ella te echa un cuento a vos Y te mete a la cama A la de 48 Vos a ella Le echas un cuento Para evitar de que ella Te meta a la cama Ok La de 58 Ella te mira y te dice Vos en la cama sos un cuento, eh Te juro La de 68 Ahí vos sos el que no quiere saber Ni de cuento Ni de cama Ok A la de 78 Ella no se acuerda ni del cuento Ni de la cama Y la de 88 Le toca decir Había una vez Bueno chicos Acá estoy en la zona del chavo del 8 Me encanta porque son muy realistas todas las figuras ¿Qué es esto? ¿Qué me encanta? ¿Qué pasa? Hijo ¿Cómo te fue en el examen? Muy pocos aprobados Y tú aprobaste La más inteligente esa cosa es ¿Aprobaste o no? A nadie le alcanzó el tiempo para responder todo ¿Sí o no? Creo que le caigo muy mal al profe Papi Mami Me puse de novio Bien Qué buena noticia ¿Con quién? Con Carla La hija del ingeniero Ay me encanta Eso se festeja Traigo el champán Sí Ey ¿Qué? Hijo Mira no es por nada Pero tu papá era joven Era un tipo Salidón Fiestero ¿Viste? Y justamente A la mamá de Carla Yo Salíamos ¿No? Y Carla viene a ser tu hermana Mi amor Ay papi no me digan Mami Papi Ahora sí Me pongo de novio ¿Con quién amor? Con María La hija del carnicero Bueno bien Voy a traer champán Hijo Ven Ay papá ¿Qué? María también es hermana tuya Ay papá Por favor Ahora sí Me pongo de novio ¿Con quién? Con Domina La hija del abogado Voy a traer champán Hijo Ven Ay papi no Por favor Todas son hijas de mi papá ¿Qué pasa? Mami Mami yo no sé Si me evacuaste esto Pero cada mal día Domina Todas son hijas de mi papá Pero ni te calentes Pónete de novio Total Es que ni es tu viejo ¿Cuánto es el café amigazo? 26 pesos señor ¿Cómo que 26 pesos? Me estás choreando Un café ¿Por qué me vas a cobrar eso? No Nada de trobo señor Por este barrio No hay ninguna cafetería Esta es la única Aparte servicios buenos No se queje Y si quieres Nunca vuelvo más Ah 26 pesos Está bien Cóbrate Cóbrate mira Un peso Dos pesos Tres pesos Cuatro pesos Cinco pesos Buscarlo ahí Siete pesos Veinticinco Veintiséis pesos Cóbrate idiota ¿Cuánto era? Usted ya sabe señor Siguen 26 ¿no? Mira Un peso ¿Cuánto es? Veintiséis pesos señor Cóbrate Cóbrate Cábrate Cinco pesos Ey Anda cámbiame Monedas Estos cincuenta Coge Ahí tiene su vuelto Un peso Dos pesos Tres pesos Cuatro pesos Veintitrés pesos Veinticuatro pesos Toma Dos pesos Tráeme otro café Mamis en Estados Unidos Mami Te quería preguntar Si me puedes prestar Veinte mil dólares No No Te odio Odio a esta familia Voy a hacer un tiroteo Ay me golpeó la puerta Ay creo que fui muy dura con él Mañana lo llevo de vacaciones Y le compro un auto nuevo Si me perdona Ah pedaz Mami de América Latina Mami ¿Me prestas cincuenta pesos Para comprarme unos chetas? ¿Vos te pensás que yo acabo plata? ¿Eh? No Lo único que haces en el día Es pedir y pedir plata Vas a estudiar Sí ahí voy Ay no ¿Me golpeó la puerta? ¿Me golpeó la puerta? Sí mi amor Este se piensa que está en un hotel ¿No? ¿Cómo se despiden Las mamis italianas? Chao Velo Las mamis norteamericanas Goodbye dear Las alemanas Han bitersen san Ah pero mi mami Ey ¿Dónde vas? Vení para acá ¿Y vos no te pensás despedirte de tu madre o qué? Cuídate mucho mi amor Que Dios te bendiga Y la Virgen Santísima te acompañe Que el Espíritu Santo te lleve y te traiga con bien Hace mucho frío Tomá Abrigate Llévate esta campera El paraguas te la puse en la mochila Te pido por favor No recibas nada de nadie Acordate que acosan a los niños Los duermen Los violan Y después te encuentro por ahí en el río Ay no Acordate de tu vianda Tomá Llévate esta vianda de arroz para el recreo Ya el jugo te lo puse en la mochila Así que no te vayas a mover mucho Porque si no el jugo se derrama Te pido por favor Que me termines esa vianda Que no te dé vergüenza Vergüenza es robar Acordate ¿Qué tienes ahí? Uy Tenés manchado de mostaza A ver te quito No, no No le hagas así a tu madre Que muchos quisieran tener la madre que tú tienes ¿Dónde estabas anoche? Estaba en la casa A mí no me contestes ¿Dónde estabas anoche? Contéstame Me dijiste que no A mí no me contestes ¿Dónde estabas anoche? ¿No vas a contestar? Estaba en la casa A mí no me contestes Mami Saqué 8 en el examen Podrías haberte sacado un 9, ¿no? Mami Saqué 9 en el examen Podrías haberte sacado un 10 Mami Saqué 10 en el examen Es tu obligación ¿Y tu mami por qué se enoja? Pues... Mami Rompí un vaso Tranquilo, mi amor Los accidentes pasan Mami Es que saqué un 1 en el examen Tranquilo Eso se recupera Mami Me olvidé de tener la ropa Que estaba ahí abombándose Bueno, tranquilo Hácelo tu tiempo Mami Me caí jugando a la pelota Y me faltó de brazos Bueno, bueno No te pasó nada Pude respirar Ah, mami Me olvidé de descongelar el pollo Bueno ¿Qué hiciste? La sangre la hace más espesa La sopa ¿Mi mami cuando tiene gripa? ¿Vos? Gripa, maldita No me vas a matar Son las 4 y media de la mañana Cachetes Levantate que el bus te va a... ¡Me vas a matar! Levantate Levantate Ah, pero mi papi Gordi, yo creo que me voy Gordi, yo estoy viendo la luz Gordi Llámalo chico para despedirme Mi amor Hijos Ustedes tienen un hermanito En Tierra del Fuego Búsquenlo ¿Cómo que tenés otro hijo? ¿Ostras mamis enseñando? Si 2 más 2 Mira acá, mira acá mi amor Mira acá bebé Si 2 más 2 es 4 ¿Cuánto le falta al 2 para llegar al 4? Si 2 más 2 es... ¿6? No, no, no mi amor 6 no es Vamos a explicarte de nuevo corazón ¿Dale? Escuchame corazón Si 2 más 2 es 4 ¿Cuánto le falta a un 2 para llegar al 4? ¿7? ¿7? No, 7 no mi amor Vamos, vamos otra vez Ah, pero mi mami enseñándome ¿Qué querés? Quiero la piel de tu hijo ¿Querés la piel? ¿Querés la piel de mi hijo? Si te concentras Todo es fácil Pero si estás pensando En qué vas a jugar más tarde ¿Qué vas a comer más tarde? ¿Con qué amiguito vas a salir más tarde? No te vas a concentrar Y vas a desaprobar ¿Qué pasa para más tarde? Quédate ¿Te quedás acá? Sí Te estoy diciendo Si 2 más 2 es 4 ¿Cuánto mierda mide el sol? ¿Qué pasa? Es que para después Dame ¿Cuánto mide el sol? ¿Su abuelos no te dije que no salieras? A mi pedo Pasa No, porque me vas a pegar Pasa que no te voy a pegar Si yo paso Me vas a pegar Pasa que no te voy a pegar Me vas a pegar No tengo nada en las manos Pasa Sí, pero tienes el cinto en la cola Pasa Ay, mi tanda ¡Ay, que vas abriéndote! ¿Qué jodida, gente? Abrime la puerta No, porque tú me vas a pegar Abrime la puerta Que no te voy a pegar Ok Yo acá te voy a esperar Cuando salgas Vas a ver lo que te va a pasar Ay, cachetes ¿Cuándo vas a aprender Que mientras vos vas Yo ya vengo? Hola Perdón, eh Soy el mejor amigo del difunto Pasa que le quiero decir algo Escuchame una cosa, boludo Vos no te morís Porque yo te necesito Dale, dale Despertate Está bien No te vas a levantar Voy a tener que tomar decisiones entonces Ya que vos estás bien muerto Voy a tener que volver con mi ex Porque yo no me pienso quedar solo ¿Me entendés? Buenas noches Mira, idiota Tú no regresas con tu ex Porque tienes algo que se llama dignidad Mami Esta pregunta dice ¿Cómo haces? ¿Te dice a mi papá? Muy fácil Dándole de comer todos los días Durmiendo brazados Y no revisarle el celular Y dejarlo en paz cuando lo necesita Listo Papi ¿Cómo haces? ¿Te dice a mi mamá? Tengo que ser amigo, compañero, amante, padre, hermano Chef, electricista, mecánico Carpintero, decorador, estilista, sexólogo Buen oyente, organizado, muy listo Buen padre, atlético, simpático, gracioso Creativo, tierno, fuerte, comprensivo Tolerante, ambicioso, prudente, valiente Y no olvidar detalles Hacerla sentir especial Y acordarte de fechas principales siempre Papi ¿Puedes salir a bailar con mis amigos? No ¿Por qué? Porque es mi casa y yo hago las reglas ¿Quién hace las reglas? Tu mamá hace las reglas Si puedes ir a bailar Y si puedes ir a bailar Seguite riendo y no vas, pendejo Sí, mami, pendejo Ey, ¿dónde vas? Come las verduras No quiero Come las verduras Ay, mami, no quiero Come las verduras Que no quiero No, no, no No le pegues No recurras a la violencia Para un poco ¿Y qué le dijiste al nene para que coma las verduras? Ah, le dije que si no se comía las verduras No le iba a crecer el pajarito ¿Y ahora por qué me pelas a mí? Por no haberte comido las verduras cuando eras un niño Pequeñas cosas A mi papi siempre lo invitan al cumpleaños de sus amigos Y él siempre va con mi mami Los hombres se juntan a hablar cosas de hombres Y las mujeres se juntan a hablar cosas de mujeres Hasta que a las dos de la mañana Fue mal Fue muy mal ¿Quién será hasta ahora? Estoy aburrida, me quiero ir Es una cosa espantosa la que se hizo Yo le dije que vaya a la chica que me hace la manicure Ah, bueno Aparte ¿Qué pasó? Que no nos hemos ido Ah, no, no Muchachos, ahora vengo, ¿eh? Hola, chicas ¿Todo bien? Mi amor, son las dos de la mañana Cuando quieras ir, me avisas Ay, pero dejala un ratito más Ella nunca sale a ninguna parte Y ya te la querés llevar Mírala, está re contenta Él es así Él es así Mami ¿Qué pasó? Te traigo mis notas del colegio Ay, a ver las notas de mis Kiko, pero ¡Desaprobaste todo! Ah, no Esto se merece un castigo, ¿eh? ¿Viste? Yo pienso igual Vamos a buscarle al profe Y la jajamos a patadas La diña pisa de Y a mi madre, Don Pérez La diña pisa de Y a mi padre ¡No, no, no! Se quedó muy rica la sopa, mami ¿Viste? ¿Cuál es tu secreto? Que sos adoptado, hijo No, pero de la sopa, mami Ah, de la sopa Bueno, perdón ¿Cuál es tu secreto? ¿Buenas? Dígame Me ¿Qué querés? Ah, sí ¿Me da dos condones, por favor? Perfecto Ahí tenés ¿Y cómo hago para ponerle unos zapatos? Ah, hablaba de... Hola ¿Halo? ¿Estás en tu habitación? ¿Sí? A ver, apaga la luz ¿Sí? ¿Listo? Ahora decime qué ves Nada Esa sería mi vida sin vos Qué lindo A ver, apaga ahora vos la luz Sí Ahora decime qué ves Nada Eso es lo que siento por vos Chao Idiota No, aquí tampoco 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 Ya buscamos Ay, ¿qué estás haciendo Rubén? Si estás aburido como yo Y quieres mandarle una foto A tu mejor amigo Para que se acuerde de ti Haz esto Sacate una foto Y si la envías Miren Esta es mi foto Colocas acá Y ahí esperas Y le va a llegar Cachetes A ver, le voy a mandar una show ¿Quieren saber cómo lo hice? Me descargué Ahí Snap Ahí elegí una foto Y se la mandé a mis amigos Rubén es uno de ellos Y a él De aparecerá En un widget Y a mí me tocó Agregarlo al widget Solo tuve que presionar la pantalla Hasta que aparezca el signo más arriba Le piqué al signo más Seleccioné el widget Puse agregar Y ahí me aparece la foto de cachetes Qué divertido ¿Aló? Ahí aprendí cómo usarla Te mandé una foto Ah, yo me olvidé de agregar el widget Ahí voy Hice los mismos pasos que hizo Rubén Toqué la pantalla Toqué al signo más Seleccioné el widget Puse agregar Y ahí me apareció Rubén Qué divertido Ellas en Navidad Ay Dios, no sé qué hacer ¿Será que la gente se acuerda De lo que estrené el año pasado? Ay, ojalá que no Porque no tengo plata Para comprarme ropa este año Lo único que puedo hacer Es ponerme lo que me puse el 31 Para el 24 Y lo que me puse el 24 Para el 31 Sí, porque no tengo plata Ah, pero ellos No sé si tomar el 24 O el 31 O tomar desde el 24 El 31 Gordi ¿Qué me pongo? ¿Qué te pones? Las pilas, papito Porque tengo a tres vecinos Y el plomero detrás de mí Así que, avivate Cachetes Mami Voy a hacer las compras Escuchame una cosa En mi ausencia Quiero que le pongas Manteca a las tostadas Quiero que trapece el piso Con la bandina Y pongas el pollo al horno ¿Ok? Sí Cachetes Quiero llegar Y que las cosas Se estén hechas ¿Ok? Anda tranquila, mami Bueno Cachete Mami ¿Hiciste todo? Efectivamente Puse la bandina a las tostadas Trapeé el piso con manteca Y metí al beber Pero vas a decir El pollo está durmiendo Vamos a hacer las Jamalca, limón, tamarindo No, yo quiero ¿Cuánto está a de 50 pesos? A 50 pesos Eh, pues sí, ¿verdad? Bueno, déme una de piña No tengo de piña ¿De qué tiene? Jamalca, limón y tamarindo Bueno, déme una de Jamaica ¿Ok? Y déme una de piña Que no tengo de piña ¿Qué tienes? Jamalca, limón y tamarindo Bueno, déme una de Jamaica Ok Cuatro de limón Y otra de piña ¡Que no tengo de piña! ¡Ay, no te enojes! ¡Dame la de piña ya! ¡Ay, que no tengo de piña! Kiko Hola, ma ¿Estás en clase? No, no tuve ¿Cómo que no tuviste clase? ¿Por qué? Porque si no entras a clase No tienes clase Te recomiendo ese truco ¡Ja, ja! ¡Mami! ¿Ya llegué? Un día llegué de hacer las compras Y le quise hacer una broma a mi mami Aproveché su descuido Y le puse mis fotos A todos sus iconos del celular Ahora veamos la reacción de mi mami ¡Cachetes! Mami, ¿por qué sacaste mi celular y pusiste el tuyo? Mami, yo no saqué nada Si no tienes un cargador, cómpratelo ¡Mami, este es el mío! A vos te dan propinas ¡Cómprate tu cargador! ¿Viste que es el de tuyo? ¿Cómo lo hiciste para poner tu cara en todos los iconos? ¡Ya es suficiente comerte todos los días! Espera ¿Cómo lo hiciste? Te enseño Descargué my icon y magic widgets Y que sirven para personalizar El inicio de nuestro teléfono Hay de todo tipo de diseños Y como en el celular de mi mami siempre hay una foto mía Usé esa Una se llama My Icon Y la otra Magic Widgets ¡Les van a encantar! Pueden usarlas para personalizar sus propios celulares O hacerles esta broma a sus familiares o amigos Y ahora mi mami está planeando algo Para que todos sepan que se siente orgulloso De tener una mujer como yo a su lado ¿Cierto, sí? Gracias, Kiko ¿Qué quieres ver? Sí, poner tiburones asesinos Ay, ¿de qué se trata? De un unicornio que quiere ser presidente Nada, las románticas no me gustan Mi amor Dime, amor ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Siempre has estado en mis peores momentos Ay, eso sabía Creo que me das mala suerte Te vas Escuchame una cosa, gracioso ¿Por qué le estás mandando mensajes a mi novia? ¿Querés problemas? ¡Pues sí! ¡Uno, apunta! Si Juan tiene cinco manzanas Y le roban tres manzanas ¿Cuántas manzanas? No, ay, no Se me costó el internet Si se pasa lo mismo Qué mal servicio Kiko, el wifi es el del vecino Ay, ¿verdad? ¿Alguien me explica por qué está Kiko en mi ventana? ¿Has visto al chavo? No tengo idea, Kiko, tómatela No me simpatizas Cuando a mi mami le toca limpiar el baño Yo a las ocho de la mañana Yo a las nueve de la mañana Yo a las diez de la mañana Ah, pero cuando es hora de limpiarlo A mi cuerpo se le antoja Mami ¿Vas a robar el baño? Sí Y justo cuando no iba a usar Ay Ay, se me sale, se me sale, se me sale Mami, ¿ya terminaste? Sí, terminé Qué bien Y no se va a usar dentro de una hora No puede tener ¿Listo, mami? ¿Y de cuándo acabo manejando? Ay, mami, si te conté que en el colegio me están enseñando Bueno Da licencia Ahí vengo Ahí vengo Infartable, esta licencia Ah, mami Te quiero presentar a unos amigos Bien, amigos ¿Y vos? ¿Me puedes explicar por qué te alistas tanto y a dónde vas? Me voy a hacer todo lo que no he podido hacer desde que estoy con vos Permiso Y según vos, ¿qué no pudiste hacer desde que estás conmigo? Me voy a la esquina a tomar una cerveza Vamos a ver si te vas Este se me fue en serio, la... ¿Y vos qué haces ahí? Tomándome una cerveza acá de la esquina ¿Qué te reís? ¿Cuando mis papis se pedean? ¿Qué hora es? ¡Son las ocho! ¡Gordy! Yo no te dije a vos que me levantaras a las seis ¡Son las ocho de la mañana! ¿Qué? Ay, no te lo puedo creer ¿Quién es esa rubia que estaba con vos en mi sueño? ¿Qué rubia? Ay, pero cómo te gusta hacerte el desentendido Una rezando en la noche para tener un lindo día con el marido Para el peor en nada de marido que me tocó Pero yo ya me enteré Ya me enteré que andás hablando mal de mí con tus amigotes Ese día te había arrodillado con tu amigo contándole cosas feas de nuestro matrimonio ¡Pero mi amor es la escura! ¿Por qué te alteras? ¡Yo estoy alterada! ¿Cuándo me has visto a mi altera? ¿Yo para que me altera? ¿Vos te pensás que yo soy como tu ex? ¿Cuál ex? Esa que te hizo un escándalo ese día porque le diste like a una amiga tuya en Facebook Y luego que te amenazó que no te iba a dejar a ver a sus hijos Que te iba a quitar el auto Que llamó a su familia para que te maten y casi te matan ese día ¡Pero gorda, fuiste vos! ¡No me cambies el tema de conversación! ¿No tenés nada que decir vos? ¿De qué? ¿De la rubia tu sueño? ¿Qué querés que te diga? No, nada, nada, no te preocupes Vos nunca tenés nada que decir Siempre lo mismo Está todo bien, está todo bien Siempre callándote todo Pero decime, ¿tengo razón o no tengo razón de estar enojada por la chica rubiesa? Sí, gorda, tenés razón ¡Ah, sigámosle la corriente a la loca! No, siempre la... ¡Hola, jefe! ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamás hasta ahora? ¿Pasó algo? No, no, nada Se demorió el oro ¿Qué loro? Ese que tiene ahí usted ¿Cómo el oro? Es un guacamayo importado de la Amazonía Brasilera ¿Sabés cuánto me costé ese loro que vos le decís? Y bueno, señor Comió carne podrida ¿Por qué le da carne podrida si te dejé el alimento balanceado importado a los Estados Unidos? No, no, yo no le di El oro se paró solo encima de los caballos muertos y empezó a comer ¿Qué caballo muerto? ¿Sus caballos? Son dos puras sagres ¿Sabés cuántos premios gané con esos caballos? Es que se murieron de cansancio ¿Pero cómo cansancio? Se lo dije en el establo Te dije que le dieras de comer nomás Es que los tuve que sacar para que giren alrededor de un bolino de agua Porque la cisterna no daba basto ¡Cachete! ¡Tenemos dos cisternas! Ah, sí ¿Y con qué apagó el fuego? ¿Qué fuego? Se nos prendió fuego a la estancia, señor ¿Se prendió fuego a la estancia? No te lo puedo creer ¿Usted sabe? Una vela que cae, agarró las cortitas, agarró los muebles y... ¿Qué vela? ¿Para qué usas una vela si tenemos energía eléctrica? Ah, sí, muy lindo, ¿no? Un velorio conduce eléctrica ¿Qué velorio? El de su señora, señora ¿Cómo que es el de mi señora? Se apareció a las tres de la mañana, pensé que era un rastro y le pegué tres tiros ¡Es mi señora, no! Bueno, jefe, ¿tanto problema por un rostro? ¡Ah! ¡Ay, mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Abrílo! 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 ¡Ay, me voy a quedar así! ¡Mi brazo! ¡Me voy a quedar así! Dicen por ahí que si tú colocas el labio de abajo encima del de arriba, así ¡No puedes apretar las cejas! ¡Ay! ¿Qué le hicieron las bebitas? ¡Pobrecito! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Por qué no me puedo mover? ¡Ay, mi mano! ¡Mi mano no se mueve! ¿Qué pasó? ¡No me puedo mover! ¡Mami! ¡Mami, estás ahí! ¡Mami! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay, no! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Soy muy joven y muy guapo! ¡Ay, me voy a morir! ¡Porque a mí! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué hace? ¡Ay, no! ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no me asalten? ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Uh! ¿Te caíste? ¡Ah! El piso me quiso contarle un secreto! ¿Sí, Jimmy? ¡Mami! ¿Y alguien qué? ¿Trajiste todo? Sí, el arroz, la salsa, el café, los fideos, el foco, mis zapatillas... ¡Es imposible! ¡Hasta un hotel y otro traje! Nunca me había hecho el mandado bien, esto no puede estar pasando. Ok, ¿me das tu número de teléfono, porfa? ¿Sí? ¡Once, tres, quince, dos, treinta y cuatro, cuarenta y cinco! A ver, te lo repito. ¡Once, tres, quince, dos, tres, cuatro, cuarenta y cinco! Me separó el quinto número y los puso solitos y... ¡Sí! ¡Yo así no se lo dicté! Ok, son seiscientos treinta y dos pesos. Sí. Tome. Listo. ¡Uh! No tengo cambio de diez. Mira, te voy a dar cuarenta, vos me das cincuenta y yo te vuelvo veinte. ¿Le di cincuenta? ¡Y él me está dando cuarenta! ¡Este viejo sí que me engañó! ¡Ah, pero me está dando más plata! Toma esto. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Me engañó o yo te engañé? ¡Me toca! ¿Te sentís mal? ¿Algo te duele? Pero si no me decís, ¿cómo te voy a ayudar? Solamente decime qué te pasa, qué te duele, qué sentís. ¡No tengo nada! ¡Soy el doctor, idiota! Tenés que decirme cómo te sentís, si no, ¿para qué pagaste una consulta? ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¿Y vos con quién vivís? Con mi mami, señor juez. ¿Y no pensaste en tu madre cuando entraste a robar a la zapatería? ¡Sí, sí pensé en ella, pero no había zapato de mujer! ¡Vétemelo preso! ¡Ay, no, 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 no! ¿Alguien sabe si hablo de pago fácil hoy? Ella sabe fácil por un pago. ¡Allá el pago provincia! ¡Yo no pregunto más aquí, cállense! Buenos días, señores. Les traigo buenas noticias. Hoy uno va a poder ser libre, pero con la condición de que me tienen que contestar una pregunta muy bien. Vos, vení. ¿Cuánto es 5x5? Domingo. Domingo. Estás peor que nunca, vos. Volvé. Vos, vení. ¿Cuánto es 5x5? 5x5, 1500. 500. Volvé. Vos, vení. ¿Sí, diga? Sos el último. Va a ser la última pregunta y ojalá pueda salir de este lugar. 5x5. ¿5x5? ¡Ah! ¡25! ¡Excelente! Esa es la respuesta. Ahora en la puerta que sale un residente. Vení. ¿Sí, diga? ¿Cómo supiste cuánto era 5x5? ¡Facidito! Multipliqué el domingo por 1500. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Quiero un café con leche, por favor. Sí, ¿a nombre de quién? De Rubén. Perfecto. Descafeinado o con cafeína? Eh, descafeinado. Muy bien. ¿Desactosada o con leche entera? Con leche entera. ¿Rai o normal? No sé, normal. ¿Esto va a querer con crema batida? No, solo quiero un café con leche. Sí, entonces sin chispas. A ver, a ver. Solo quiero un café con leche, por favor. ¿Chico de gudad o grande? Yo qué sé, traeme un café con leche. ¿Va a querer un sándwich para que acompañe el café? ¡No! ¡Un café! ¡Solamente! Ok, o sea, ya sin leche. ¡No, con leche! ¿Va a pagar con tarjeta? Efectivo, traje. Ah, ¿vas a necesitar cambio? No, solo necesito mi café, pibe. ¿Con leche o sin leche? Te estoy diciendo que quiero con leche. Muy bien. ¿Te gustaría donar 100 pesos para la calidad? ¡No! ¡Café con leche, solamente! Ok, ¿va a querer servilleta? ¡No, solo quiero un puto café! ¿Con leche o sin leche? ¡Con leche! Te estoy diciendo que con leche. Solo quiero un café con leche. ¿Es tan difícil de entender eso? Ok, yo entiendo. ¿Tiene tarjeta estable? ¡No! ¡Solo quiero un café! ¡Con leche o sin leche! ¿Mami? ¿Qué querés, Kiko? ¡Otra vez! ¿Cómo hago el dolor? Mira, pones tres vasos de agua, una de arroz en la olla. Y no me rompas más las pelotas, Kiko. ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué limpiós? Porque la envió mi comida. La envió no, la mío. ¿Ah, la mío? ¡Ahorita vas a ver cómo para... Lucas. Lucas. ¡Lucas! ¿Eh? Salí con tu mujer. ¿Qué? Salí con tu mujer. Tomamos y chapamos toda la noche. Así no es la canción, bro. ¿Qué canción? ¡Chao, princesa! ¡Chao, campeón! ¡Chao, papi! ¿Qué pasó? Después de tanto tiempo sigue llamando a princesa, mi mamá. ¿Cuál es el secreto? Olvidé su nombre y me da miedo preguntarle. ¿Te olvidaste el qué? ¿Aló? Hola, mi amor. Estoy acá frente a la vidriera viendo el camperón. Ese que tanto me gusta, pero vos no me lo dejas comprar. Mira, ya lo pusieron en quince mil pesos ahora. ¡Cómpralo! ¿En serio me lo decís? ¡Cómpralo! ¡Ay, mi amor! ¡Para, para, para! No cortes, no cortes. Mira, justo hay una cartera hermosa que me lo están dejando a ocho mil pesos y yo me compro el camperón. Si lo compro con la tarjeta... ¡Cómpralo! ¿En serio me lo decís? ¡Cómpralo! ¡Ay, mi amor, te amo! ¡Te agarré de buen día! Escuchame, mi amor, no me cortes. A mamá le están arreglando la casa y me está pidiendo que se quede en mi casa diez días. Yo le he dicho que a vos no te gusta y que se quede en mi casa solamente dos días. No, no, decíle que haga la valija, vaya a casa y se quede veinte días si quiere. ¡Ay, mi amor, te amo! ¡Gracias! ¡Cómo te agarré en un buen día! Dale, chau, chau. Te amo, te veo más tarde. ¡Chao! Che, ¿de quién es este celular que está sonando? El mío, el mío, estoy en el baño. Mi mami sirviéndome jugo. Mucho. Listo, suficiente. Yo sirviéndome jugo. ¡Bueno! ¿Mami? ¿Puedo ir al cumple de Juan? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, mami, ¿cómo se llama ese condimento que le echas a las comidas para que tenga jabón? Sal. ¿Aquí vas, mami? No, pero aquí os dije. ¿Cuándo le pides un favor a la juventud de ahora? Mi amor, ya que estás en la cocina, tráeme un poquito de jugo. ¡Qué fastidiosa! Servir el jugo de nuevo en otro vaso. ¡Mamá, ya estoy lejos! ¿Hola? ¿En qué llegaste? Pues en colectivo como todos. ¿Cómo, no manejas? Eh, no. ¿No te dejan manejar el colectivo? ¡Qué pregunta tan idiota! Yo nunca, nunca me he tomado una foto desnudo. Ah, yo sí. No las he mandado, que es otra cosa. Ah, ok, ok. Yo nunca me he tomado fotos desnudo. ¿Por? No sé, como que digo, ¡ay, no! ¿Qué va a decir Dios? O sea... Gorda, me quedé sin trabajo. ¿Cómo que te quedaste sin trabajo pocos días del Día del Niño? Bueno, le diremos que le debemos el regalo, gorda. Hace cinco años que me tienen con el mismo cuento de que me deben el regalo. Pero no te preocupes, papi. Porque este año con Zapping vas a tener para comprarme algo. ¿Rápi? Sí, los ingresos por repartir pedidos son altos y las tarifas se están aumentando mensualmente. Y tu platita semanalmente va a tu cuenta bancaria. Pero, ¿cómo se gana dinero? Fácil, repartiendo pedidos, por referir amigos, por las propinas que te dejan los usuarios. Y recuerda que los fines de semana las ganancias son mucho más altas. Pero hijo, tengo que ir unos días a mi negocio en la carpintería. Ay, por eso ni te preocupes, porque tú decides cuánto tiempo quieres conectarte. ¿Qué necesito? Un celular. Toma, llévate el mío. ¿Y el registro es súper rápido? ¿El mismo día ya puedes entregar pedidos? Listo. ¿Y no te olvides esto? ¿Y de dónde sacaste todo eso? Ya sabía que te ibas a quedar sin plata otra vez para el Día del Niño. Amor, ¿le ponemos hielito al jugo? No, ¿por qué? ¿Por qué no hay hielo? ¿Pero cómo va a haber hielo en esta casa si en esta casa les encanta tomar frío? ¿Les encanta tomar con hielo? Ah, pero nadie llena la cubetera, ¿eh? ¿Pero para qué la vamos a llenar? Si uno la mete vacía y al día siguiente amanece llenecito de cubo de hielo. No, señor. No. Esta es la clava que se encarga de llenar la cubetera. ¿Para qué? Para que el señor y las bendiciones tomen su gaseosa fría, ¿eh? Tomen su jugo frío. Ah, porque sí son buenos para pedir algo rico para comer. Sí son buenos para pedir pollo frito, papas fritas, de todo frito para que se sienten a morfar. Pero cuando hay que llenar la cubetera, nadie aparece. No, señor. No. Esta clava se cansó. Ya me reté. No me tienes que retarme. Ya me grité solo. Voy a llenar esas cubeteras. Oye, ¿de qué le pasa? ¡Dame! ¡Mira quién se fue a Estados Unidos! ¡No! ¡José Luis se fue a Estados Unidos! Buenas, señor. Dígame su nombre. José Armando Jiménez Alvarado. Ok, solo dígame sus iniciales. Ja, ja. ¿De qué sé a ti, eh? No me reí. Le estoy pidiendo sus iniciales. Ja, ja. ¿De qué te díes? ¡Pero no me estoy riendo! Mira, te voy a empezar de ir y no te expondo. Dame tus iniciales. Ja, ja. A ver, tosa. Tosa más. Tosa, tosa, tosa. Siga, siga. Listo. ¿Qué tengo, doc? Tiene tos. ¿Y tú cuántos años tienes? Adivina. Por tus ojos, 25 años. Por tu pie, 20 años. Y por tu cuerpo, 18. ¿Vos sí que sabes conquistar a una mujer? Venga, que estoy sumando. Hijo, levantate. Papá, hoy es domingo, déjame dormir. Pero hoy es tu cumpleaños, campeón, se celebra. Pero yo cumplo mañana. Sí, pero mañana, lunes y yo trabajo. Bueno, sí, es verdad. ¿Y qué haces con dos cervezas en la mano? ¿Y por qué esa música si es mi cumpleaños? ¿Es en serio? Ya compré 20 cajones de cerveza. Compré parlante para escuchar música. Todo lo hice por vos. Bueno, está bien. ¿Y mi llegado? Trabaja, mantenido de mierda. Dos por uno, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. ¿Mami? Pregúntame que ya me las aprendí todas. ¿Dos por siete? Es que tome las preguntas, Santiago. ¡Ya me las aprendí de un menudo! ¡Ey, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí! ¡No digas nada y entregame todo lo que tenés! ¡Me asustaste! ¿Qué te reí? ¿Es en serio? ¿Te sientes muy bien? ¡Es en serio! No, cuate, no te creo. ¿Por qué? Pues porque lo vas a decir legal. Ah, no lo había pensado así. ¿Vamos a tomar algo? Vamos. Hijo mío. ¿Qué prefieres? ¿Tener los dos brazos iguales o 10 millones de dólares? ¡Por favor, los dos brazos iguales! ¡Muy buena elección, hijo mío! ¡Vamos a hablar! ¡Somos de ganamor! Hola, Kiko. Soy la novia de Tommy. Te hablaba porque Mariana es su cumpleaños y teníamos ganas de organizar una fiesta sorpresa con la mamá. ¿Nos ayudás? Sí, 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 Sophie. Soy Lucía. Ya no vas a hacer la fiesta, ¿no? Ey, ey, vos estás castigado. Si salís caminando por esa puerta, no volvés más a la casa. ¡Doña! Cuando ensayas una exposición. Muy buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Kiko y hoy les voy a hablar sobre sistema digestivo. Al momento de exponer. Hola, mi nombre es sistema digestivo y el día de hoy les voy a hablar sobre Kiko. No. Hijo, si es hora de comer y tu amigo no se va. Ay, mamá, ¿pero qué querés que hagas? ¿Has servido una vez que me muero de hambre? ¡Cállate! ¡Estás loco! ¡No va a alcanzar! Oigan, si están esperando a que me vaya para que sirvan la comida, no me voy a ir, ¿eh? Así que sirven la comida o nos mordimos de hambre todos. Ay, ¿por qué eres así? ¿Cómo? Tan egocéntrico. ¿Sabes qué más haría parte egocéntrico? ¿Qué? ¡Perfecto! Cuando pongo lleguetón, ¿lo que escucho yo? Tiene la fórmula y la actividad. Dame una vueltica y empieza a bailar. ¿Lo que escucha mi mami? Sexo, alcohol, marihuana, pégale a una anciana. No estudies, que es bacán. Aprende a robar. ¿Qué haces, hermano? ¡Tanto tiempo! ¿Qué haces, hermano? ¿Qué contás? Nada, acá con el cachete que se nos graduó de la primaria. ¡No! Con puro 10, ¿eh? ¿En serio? ¿Cachetes? Ah, enseñarle las notas a tu tío. Ok. No, 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 espera. Mi junior también ganó la estatuilla al mejor deportista. ¿Ah, sí? Junior, mostrale tu premio a tu tío. Mire, tío. Espera, espera. Cachetes, habla en francés. A juego. Junior, habla en italiano. Mamma mía. Cachetes, bola. ¿Ah? Junior, digevoluciona. ¡Junior, digevoluciona! Cachetes, convertite en super saiyajin. ¡Junior, agarralo con paz al cachete! ¡Cachetes, destrozalo, junior! ¡Ya! Buen día, ¿cómo estás? Séntate, por favor. Muchas gracias. Eh, ¿cómo te llamas? Kiko sin H. Pero Kiko no tiene H. ¿Y es lo que dije, no? Un día escuchando a March. Dos semanas escuchando a March. Seis meses escuchando a March. No mero. En la casa hay una familia de zarigüeyas. Y yo te estoy diciendo a ti que te calles. Y tú te callas. Entre ti te joder, te viste. ¡Cállate! ¡El foco! A ver, Kiko, Kiko. Dígame. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? No, pero yo estudio química, no derecho. Ok, Kiko, vamos con otra. De letrea mi naranja. ¿La fruta o el color? ¡Oye, Ben, te amo! ¿Por qué hoy la confiamos si todos los hombres con los que salís son unos perros? ¿Qué no vas a decir nada? ¡Meow! ¡Meow, Ben! ¡Ya soy gato! ¿Y tú con cuántos hombres has estado? Como cuatro o cinco. ¡Ah, no es mucho! No, esta semana estuvo floja. ¡Kiko! ¡Mande! ¿Qué hora es? ¡Das tres y media! ¡Es la hora de la paja! ¡Ya! ¡Mami! ¿Cuántas tazas de agua han hecho a los dos para que salga el licón? ¡El buen cocinero le echa agua al ojo! ¿Al ojo? ¡Va a salir excedente! Hola, padre. Hija, contame. ¿Cómo está? Vengo por acá porque llevo hace unos meses tratando de quedar embarazada. Todavía no lo conseguí. Y hablando con una amiga, me dijo que vino acá al convento y con un Ave María quedó embarazada. Hija, eso no fue con un Ave María. ¿Ah, no? Fue con un padre nuestro. Pero ya no trabajamos acá. Ya lo echamos. ¡Ah, claro! Mami, ¿me puedes dar la hora, por favor? Sí, van a ser las 5. Sí, Pedro. ¿Qué hora es? Eh, faltan unos minutitos para las 5. ¡Está bien! ¡Pero la hora exacta! ¿Cuál es? Las 4 y 58. Ah, van a ser las 5. ¿Mami? ¿Qué? ¿Por qué yo nunca te vi bailar? Porque no me gusta. ¿Bailas un poquito para verte? Anda a limpiar tus pies y no jodas, ¿crees? Ahí supe que nunca iba a poder ver a mi mami bailar. Pero sí me la podía imaginar bailando. Y así se veían los movimientos sensuables de mi mami. Y hasta pude verla enojada de una manera más divertida. Es que yo siempre hago todo. Yo la hago, yo plancho, yo reino. Todo lo hago yo. Esos son de mamitas ustedes. Cuando yo le falte, ahí me quiero ver. Cuando yo me muera, ahí me quiero ver. Y hasta poder escanearla cuando me siento en peligro. Pasa que no te voy a pegar. Mami, tenés la chancla abajo del saco. Dámela. Lo que hice fue abrir la app de Vita. Fui a Planillas y elegí la de Grupo Cumbia. Y así de ahí se bailaba mi mami. Y para darle el efecto de fuego, simplemente fui a efectos y ahí seleccioné feed. Ahí también encontré el efecto de Green Focus para darle el efecto de escáner a mi mami. Increíble, ¿no? Buenas, vengo a que me resuelva el problema del habla y los tics nerviosos. Tranquilo, adelante. ¿Cómo anda su vida sexual? Muy, muy bien. Con mi mujer, 34 veces por semana. Con la secretaria, 28 veces por semana. Con mi amante, 14 veces por semana. Y con la vecina, 7 veces por semana porque la veo poco. Le hacía esta pregunta porque en su historial clínico me figura que usted tiene 3 testículos. ¿Y qué hay que hacer? Yo le recomendaría estirparle un testículo y después de eso usted queda sano y salvo. Es increíble lo que acaba de hacer. No tengo más tics nerviosos. ¿Hablo bien? No sabe cuánto le agradezco, doctor. ¡Doctor, basta! Mi mujer se separó de mí. Mi amante anda con otro. Mi secretaria renunció al trabajo. Y mi vecina se mudó de barrio. Ya bien, no me colocas el testículo. ¿Y a mí? ¿Qué? ¿Qué me importa? Yo no te coloco nada. Un día viendo Shrek, dos semanas viendo Shrek, tres meses viendo Shrek, seis meses viendo Shrek. ¿Escuchaste eso? Me dijo noble Corcel, necesitas unas pastillitas de menta porque el hocico te apesta, Shrek. Hola, cuates. ¿Cómo están? Quiero decirte que ya me he petado mi doctor Melecon. No, 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 no. ¿Cómo están? Quiero decirte que el doctor Melecon. Cuates, mi primo me dijo, llévame un acuario. Y yo lo llevé a una pescadería y le dije, shh, que los pescados están durmiendo. Deme su nombre y apellido. ¿No? Yo después, ¿cómo me llamo? Papeles. Tijeras, te gané. Deme su permiso para conducir. Sí, jefe, maneje tranquilo, yo me hago una hora. ¿Buenas? Hola. Deme un café con leche, por favor. Sí, ¿cómo no? Ahí tenés. Eche de una cucharada de azúcar. Eche de otra. 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 ¿Lo revuelvo? No, porque no me gusta muy dulce. Eche de otra. Eche de otra. Eche de otra. Eche de otra. vida. Uy, pues ¿por dónde empiezo? Un día un granjero me quiso cambiar por un kilo de frijoles mágicos, eso nunca lo superé. Otro día en una fiesta, jugaron a ponerle la cola al burro conmigo, ¿y qué creen? Me picotearon las nachas, y luego todos gritaron, piñata, piñata, y luego me agarraron a palos. Gorda, gordo, ¿cuál es el video con el que te estaba matando de risa ayer? Ah, ahí está mi celu, revísalo. A ver. Gordi, me pide clave, ¿cuál es? El día en que nos conocimos. Toma, poné la voz, poné la voz. 020810, Gordi. Ay, mi amor, uno tiene tantas cosas en la cabeza que se olvida de... A ver, dame tu clave. Dámela, pongo yo que es muy complicado. No, no, yo ya te di mi clave, ahora te toca a vos. ¡Darme la tuya! Bueno, anota 11.445.683 08010 JK FLM N-N-C-Z-P-O-P-Q ¿Y eso qué es? El número de documento de mi abuelita, la fecha de nuestro aniversario y mi nombre en griego. Papi. Gordi. Esta pregunta es para ti. A ver. Dice, ¿cuáles son los gustos de tu papi según su edad? Uy, hijo, esta información que te voy a dar es comprobada por la NASA. Agenda. ¿Por la NASA? A ver. Según la NASA, a nosotros los hombres, a los 20 años nos gustan todas las mujeres. A los 30 nos gusta solo una. Sí. A los 40 nos gustan todas menos una. Y a los 50 años no nos aguanta más que una. Mi amor, vamos a hacer un juego, ¿dale? Yo quiero que me hables como si yo fuera tu mejor amigo. ¿Estás segura? Sí, ¿segura? Bueno. Salud. Salud. Ay, hermano. Estoy aburrido de esa bruja, hermano. No, estoy podrido. Ya no la aguanto más. Jode por todo. Jode, hermano. No me deja ser quien soy. No me deja salir con ustedes. Ah, pero ella sí sale con sus amigas. Pero vela para pedirme plata. Todos los días me exigí que trabajen. No, te juro. Yo pensé en dejarla muchas veces. Pero como que hay algo que me atrapa. No sé si su comida. No sé, no sé qué me atrapa. Aparte, cada vez se está poniendo más vieja. La semana pasada subió dos kilos. Siempre la misma ropa. Yo le digo, cambiate. No me hace caso. Yo te digo la verdad. Me gusta la hermana. Eh. La hermana sí está buena. No, yo te juro que estoy con ella por pura costumbre, hermano. Toma. ¡Pero! ¡Y no vuelvas! Ay, mami, es que no quiero ir a clase de ingreso hoy. ¿Llamamos al profe y le inventamos que te enfermaste? ¡Ay, sí! Profe, es que mi nene no va a poder ir hoy al colegio porque se enfermó de una manera que no le cuento. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Fotosíntesis. Le dio una cosa que se llama fotosíntesis. ¿Pero qué es una planta su nene, señora? Mire, ¿sabe qué, señora? Mejor dígame que su nene se va a quedar a jugar con sus amiguitos y por eso no viene al colegio. Ay, profe, la verdad es que mi nene prefiere estudiar inglés con sus amigos, ¿vio? ¿Cómo que va a estudiar inglés? Sí, con los chicos que conoció en Leedmatch. ¿Cómo que con los que conoció en Leedmatch? Sí, la aplicación que se descargó del celular. ¡Pero señora, su hijo ya está aprobado! Ey, ¿qué onda, perdida? ¿Cómo andás? Tarde, ya estoy embarazada. ¿Qué? Por hacerte derrogar, maldito bigote. Ya perdiste el alimentar, ¿viste? ¡Qué hija de mil! Dale, pasa pack. Tengo pack de Pampers. Mami, te estoy con buenas noticias. ¿Qué pasó, mi amor? No vas a tener que comprarme libros nuevos el año que viene. ¿Por qué? Ay, no me digas que te los ganaste por ser buen estudiante. No, voy a usar los mismos porque se provee el año. ¡Cállate, madre! ¡911! ¡Tengo un herido! Vamos para allá, ¿cuál es su estado? Yo soy soltero. No, del herido. Ay, él es casado. No, pelotudo, ¿cómo está? Yo muy bien, ¿y usted? ¡No, que cómo está el herido! Pues el herido, por eso lo estoy llamando. ¿Dónde está usted? Junto al herido. ¿Pero en qué parte? Pues en el suelo. Mira, ¿sabe qué? Ya ni venga. ¡Ya se murió! Kiko se va a de compras. ¡Estoy en el lugar favorito! ¡Una juguetería! ¡Mira, acá hay peluches, ajenoquitos, pedado! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Está igualito a mí, ya que este... Señor, ¿cuánto cuesta el cállate, Menso? Señor, cállate, Menso. ¡Sí me simpatiza! ¡Cállate, Menso! ¡Hola, princesa! ¿Cómo estás? Aquí, muriendo por verte. A ver, muérete. No, yo me refiero... Encima de feo, mentiroso. Es que me gustas mucho. ¿Mucho? ¡Sí, mucho! Pero, ¿cuánto mucho? ¿Lo que tardas en contestarme los mensajes? ¡Ay, te gusta una bucha! Mi amor, ya me voy a trabajar, ¿eh? En la mesa te voy a dejar para que te hagas el pelo, las uñas y un buen maquillaje. ¡Ay, gracias, mi amor, por tal lindo detalle! Quiero que cuando te vuelva a ver, estés hermosísima, amor. Dale. ¡Corre! ¡Para que es un chiste! Cuando te llama tu ex, las mujeres. No, ¿en serio te casaste? Sí, me casé, me casé. Tengo un hogar divino, hermoso. Somos muy felices acá los cuatro. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y tenés hijos? Tengo dos. Dos, dos, son... Son la luz de mis ojos, buenos chicos. Ah, ¿pero dos hombres? ¿Y te casaste? Sí, pero va mal. Va mal, muy mal. Capaz que se me entrecorta la voz, pero ya esta semana me separo. ¿Y tenés hijos? Sí, dos. Dos, dos, pero no fue planeado. No, no. A ver, vamos a aprender al mismo tiempo. ¡Sí! Dos por una, dos. ¿Qué dijiste? Dos. ¡Dos por uno! ¡Dos! Vos, que estás en la universidad, estás más grande. Dos por uno. Dos. Ay, mi amor, disculpad. Las mamis de hoy, levantándonos. Mi amor, levántate, cielo. Te va a dejar el bus. Ay, gordo, creo que el niño se enfermó. Ah, pedazos, mamis de antes, levantándonos. Mami. ¿Qué pasó? Mañana me tengo que levantar a las cinco. Ok, a las cinco. ¿Mami? A las cinco. Sí, a las cinco. Las cuatro de la mañana. Las seis y media. ¿Cómo que las seis y media? Cuando mi mami me quiere pegar, en casa de la abuela. No, mami, no me pegas por favor. Ay, pero hoy ya te la ganaste. ¡Al nene no le estés pegando! Papi, ¿estás bien? Sí. Hola, Doc. ¿Me puedo atender? Sí, pase. Doctor, estoy muy preocupado. ¿Por qué? Siento que tengo una bolita acá en el estómago, que sube hasta el cuello y baja hacia el intestino. No sé qué es. A ver, a ver, a la boca. Listo. Ya sé lo que tienes. ¿Qué es, Doc? Lo que tienes es un pedo confundido. ¿Un pedo confundido? ¿Cómo vas a ser un pedo confundido? Lo que pasa es que eres tan feo, que tienes cara de culo, que el pedo no sabe para dónde salir. Ah, sos gracioso, hijo de... ¡Hijo! Dime, mami. Mi amor, ¿no me preparas un pancito con queso por fin? Ahí voy. Gracias, mi amor. ¡Hijo! ¿Queso no? ¿Qué es esto, mamá? Gracias, mi vida, te quiero. ¡Cachetes! ¿Qué pasó? ¿Dónde está el queso? Ay, no me estás diciendo que queso no. Te dije queso no porque escuché un ruido. Anda a ponerme el queso, rápido. Sí, mami. Ay, pero es muy bolo. ¿Qué estás haciendo atrás? ¡Nada! Amor, el jefe me acaba de llamar. Me quiere dos días urgente en su casa. ¿En serio? No voy a estar por dos días. Es un proyecto excelente que no quiere perderlo. Dale, dale, anda tranquilo. No me extrañes. No te prometo nada. Te amo. Yo también, mi amor. Cuídate mucho. No te prometo nada. ¿Aló? Venite cuando quieras. Se fue por dos días. Amigo. ¿Qué haces, papá? Estoy saliendo para la casa de mi jefe. Me voy a quedar dos días ahí. Hermano, tené cuidado. Tené cuidado porque vos salís y entra el otro en tu casa. ¿Va a decir eso, amigo? Yo creo mucho en mi mujer, loco. Anda a tu casa y compróbalo vos. Por vos voy a ir. Yo no lo puedo creer. ¿Cómo llegaste a engañarme? No, no. El que me engañaste fuiste vos. Me dijiste que me volvías en dos días y volviste enseguida. Hijo. ¿Y vos qué estás viendo? ¿Estás viendo las diferentes formas de apareamiento del ser humano? ¿Estás viendo porno? Pues cada uno verá cómo lo llama. A ver, este es para vos y este es para vos. ¿Qué te pasa? Es que a mí me das uno y a mi hermano le das dos. Mi amor, entendé que él es más grande y come más. A ver, este es para vos y este es para vos. ¿Por qué lloras? Porque a mí me das poquito y a mí me das más. Entendeme que él es más grande y come más. Ay, ya estoy podrida. ¿Quién? El chiquito que me llora porque le sirvo menos que a su hermano. Bueno, mañana serviré en el depósito gigante para que se deje de joder. Habla. ¿Contento? ¿Y ahora por qué lloras? Sí, sí, esto es lo mío. ¿Cómo se da lo de mi hermano? ¿Qué es lo que no es posible, mi amor? Los tuestas nos tenemos que reproducir. La trascendencia tiene que seguir, mi amor. Yo tengo que tener mi porotito. Y si lamentablemente no lo puedo hacer con vos, te tengo que... ¿El siguiente? Sí, nosotros. Permiso. Adelante. Pasamos. Y doctor, ¿cuál es el motivo por el cual no podemos tener un IC? Acá le tengo los resultados. Esto es suyo. Y esto es suyo. S, S, P, M. ¿El tuyo? N. ¡Pinque! Yo te dije que vos eras la del problema, ¿eh? Mira, acá dice sano, sanote, puro machote. Y el tuyo lo dice no. No, no, señor. Usted está equivocado. El de su esposa dice normal. Y el suyo dice solo sirve para mear. Lo siento, pero voy a tener que ponerle una multa. Yo sin mi abogado no pienso hablar. ¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado. ¡Ah! ¿Sabe por qué lo detuve? ¡Ay, me encantan las adivinanzas! ¡Ah! Baje a la ventana. ¡Qué droga, ni qué droga! ¡Ah! ¿Se da cuenta que tiene la luz rota y una persona colgada? Ah, no, eso. Cuando llega a casa lo quito. Ah, ¿y la luz? ¡Ah! ¡Ah! Denme la licencia de conducir y seguro del auto. No los traje. ¿Pero traje esto? ¡Sandia! ¡Ah! ¡Listo! Espérame que ahí te traigo. Este no me va a pagar. ¡Que te lo pague Dios! ¿Ah, cómo que Dios se lo paga? ¿Sí? Señora, el señor que acaba de pasar no me pagó el viaje. Ay, sí, es mi marido. Como se pone borracho se pone así. ¿Cuánto le debe? 5 mil pesos, señora. ¿Cómo 5 mil? ¿Qué lo traes de Estados Unidos? Lo traigo desde el hotel de la carretera, señora. Ahí me esperó con dos rubias. A una rubia la dejé por ahí por un barrio muy lejos y a la otra rubia la dejé acá a tres cuadras. Y hasta acá lo traje a su marido. 5 mil pesos. Ahora te traigo. Toma. ¿Listo? Padre, he caído. Así sé que decirles y lo hacemos todo más rápido. Padre, he caído. 4 padres nuestros y 5 ve marías. Hermanos, vengo a contarles que el padre ha fallecido. Yo desde ahora voy a estar acompañándolos en las confesiones. Padre, he caído. Padre, he caído. ¿Cómo que se cayó? Padrecito, he caído. También te... Señor alcalde, buen día. Perdón que lo moleste. Vengo a exigirle que arregle todas las calles de la ciudad. ¿Por qué? No me para de llegar gente a confesarse de que se cayó. Ah, pasa que el otro padre... No le veo la gracia, señor intendente. No es para reírse. Mire que su mujer ya se viene cayendo 5 veces en la semana. ¿Qué? Ay, ya va, ya va. ¿Qué pasó? Al que madruga Dios lo ayuda, decían, ¿no? Me levanté a las 6 de la mañana y me acaban de asaltar. Es que el que te asaltó se levantó primero. Sos un pelotudo. Hola. Estoy en tu casa. Ah, bueno. ¿Allo? ¿Por qué me colgaste? ¿Quién te dio permiso? Pero si estás en mi casa, ven a verme. Estoy en el clóset. Ah, eres gay. No, 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 soy gay. No, no, no te preocupes. Mi primo también es... ¡Que no soy gay! Te lo digo literalmente. Estoy en el clóset. Espera, ¿quién eres? Vení y averigualo. ¿Y dónde estás? Es un pelotudo. Te acabo de decir dónde estoy. Ah, es verdad. Bien, por favor, todos con su cuaderno y su libro de ciencias. Kiko. Ah, profe, yo no tengo cuadernos ni libros porque mi mamá es muy pobre y no tiene dinero para comprármelos. ¿Qué pensarías vos si ves a un soldado irse a la guerra sin sus armas? ¿Pensaría que es hijo de mi mamá? ¿Que es hijo de tu mamá? ¡No! ¿Gordo? ¿Mi amor? ¿Ya está el desayuno, mi amor? ¿Cómo querés la leche? ¿Calentita o fría? En la cara, mi amor. La cara. Yo la quiero calentita. Corre. Corre. ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¿Qué te pasa, nene? Se me perdieron cien pesos. Toma, ahí están los cien pesos. ¡Ah, tú dos tenías, hijo de tu madre! ¡Policía! ¡Él me robó! ¡Él me robó! Vení a ponerte la camisa para la pileta. ¡Mami, pero no al diente en camisa para la pileta! Vení a ponerte la camisa para la... ¡Mami, pero no al diente! ¡No entras! Ponete las ojotas que te vas a quemar. Ponete las ojotas. Te dije. Bendí que el sol te mata. Toma, toma agua que hace mucho calor. ¡No quiero! Toma. Espera que seque el protector en la cara y luego te vas. ¿Y cuánto hay que esperar? Hasta que baja el sol. ¿Y cuánto es eso? ¿Ves el sol? Sí. Cuando no lo veas, te vas. Una hora después. ¡Listo! ¡A comer! ¿Listo, mami? ¿Terminé? No. Primero la digestión. Una eternidad más tarde. ¿Mami? ¿Qué? ¿Ya me puedo meter? No. Ya se hizo de noche y mañana arrancas el colegio. ¡Pero no me metí! ¿Qué importa? ¿A fin de año no tenés tu viaje de egresados con Super Tour? Además, con ello te vas a meter a la pila las veces que quieras. Vas a tener la fiesta de la espuma. Y sobre todo te vas a tirar de los toboganes de agua. ¿Qué más querés? ¡Cállate! 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 Oye, Kiko. ¡Cállate! Amor, ya me voy porque los chicos me están esperando, ¿vale? Bueno. Papi, pero qué guapo, ¿te ves? ¿En serio? Sí. Ponte ahí para sacarte una foto. Sácame una. A ver, quédate ahí. Pero párate bien, hombre. Párate bien. A ver. Ahí. Listo. Mira qué hermoso saliste. ¡Esa! Qué bien me veo, ¿eh? Gracias, hijo. Bueno, te veo más tarde. Chao. Me imagino que estarás apurado porque Camila ya está lista, ¿no? ¡Se murió! Y estas son las ocho cosas que odia mi mami. Uno. Que salga. Dos. Que no salga. Tres. Que coma mucho. Cuatro. Que no coma nada. Cinco. Que duerma mucho. Seis. Que no duerma nada. Siete. Que le conteste cuando ella habla. Ocho. Que no le conteste cuando ella habla. En fin. Cosa de más, descuate. Mi mami cada vez que me pide que haga algo. Cachetes. Ande. Doblame, por favor, toda la ropa que te hagas y ya que lave esta mañana. ¿Ok? Voy a dolarme las manos. A ver. Dos horas para que te laves las manos. No, si te espero yo, me hago vieja y no lo haces. Pero me fui a la mano. Por favor, anda a comprarme un café que vamos a merendar y no hay café. Espera que me pongo las zapatillas. ¿Listo, mami? ¿Ya te fuiste? No, si acá las cosas se hacen cuando al señor le da la gana, ¿no? No cuando se deben de hacer, ¿no? No me puse las zapatillas. No te voy a joder mucho. ¿Me traes al menos el repasador que dejé encima de la cama, por favor? Sí, mami. Ni un repasador me puedes traer, ¿eh? Ni un repasador me puedes traer. ¡No me canse! Cuando tengas hijos me vas a entender recién. Que apagame la luz, que bueno apagar luz en esta casa. Sí, ahí voy. Ay, Dios. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Ahí voy. Sí, buenas. ¿Buenas? Vengo a pedir trabajo para médico. Ah, me estaba esperando. Pase. Y si, por ejemplo, llega un paciente con la úlcera muy alborotada, con un dolor intenso acá, ¿qué le recetas? Paracetamol. Y si le da un paro respiratorio, ¿qué le recetas? Paracetamol. Y si viene de un tiroteo, viene ensangrentadísimo, 40 puñaladas, 40 tiros, ¿qué le recetas? Paracetamol. ¡Uh, para todo! ¿Le vas a recetar paracetamol? Sí. Contratado. Cuando vas a tomar, después de una ductura morosa, expectativa. Toma, hermano. Guardalo. Yo soy depresivo y no la quiero llamar. Ok, está bien. Salud. Salud. ¡Sí, Anitta! Yo te amo mucho, mi amor. Nunca me voy a olvidar que yo fui el primero en tocar ese cuerpecito. Esos pechos hermosos, mi amor. Hola, Rubén. Don Juan, qué vergüenza. ¿Está su hija por ahí? Ah, pero ellas. ¿Cómo estás? ¿Yo? Bien, bien. Justo acá en la oficina por terminar mi turno. ¿Y vos? Yo muy bien. Feliz de la vida. La verdad, ya no pienso en vos. Me conseguí a un tipo que es todo lo contrario a vos. Con decirte que hasta huele bien. Bueno, bien, bien. Me alegro que rehagas tu vida así. Así que por favor, te voy a pedir que no me llames más. Pero si vos fuiste la que me llamaste a mí. ¡Entonces no me contestes! Bloqueame, si querés, bloqueame. El pelotón este también es un asqueroso. No se bañen y le prestan las patas. ¡Chau! Bueno. Hola, sí, buenas tardes. Desbloqueame que es urgente. Esta pregunta dice, ¿cuáles son las etapas del desarrollo de una mujer? Existen diferencias desde una niña de 8, 18, 28, 38, 48, 68, 78 y 88 años. ¿Escuica? A la niña de 8 años, vos la metes a la cama y le echas un cuento. A la de 18, vos le echas un cuento y la metes a la cama. A la de 28, vos a ella la metes a la cama sin necesidad de cuento. Ella va porque va. La de 38, ella te echa un cuento a vos y te mete a la cama. A la de 48, vos a ella le echas un cuento para evitar de que ella te meta a la cama. Ok. La de 58, ella te mira y te dice, vos en la cama sos un cuento, ¿eh? Te juro. La de 68, ahí vos sos el que no quiere saber ni de cuento ni de cama. Ok. A la de 78, ella no se acuerda ni del cuento ni de la cama y la de 88. Le toca decir, había una vez. Bueno, chicos, acá estoy en la zona del chavo del 8. Me encanta porque son muy realistas todas las figuras. ¿Qué pasa? Hijo, ¿cómo te fue el examen? Muy pocos aprobados. Y tú aprobaste. La más inteligente, ¿sacoséis? ¿Aprobaste o no? A nadie le alcanzó el tiempo para responder todo. Sí o no. Creo que me caigo muy mal el profe. Papi, mami, me puse de novio. Bien. Qué buena noticia. ¿Con quién? Con Carla, la hija del ingeniero. Ay, me encanta. Eso se festeja. Traigo el champán. Sí. ¿Qué? Hijo, mira, no es por nada, pero tu papá era joven, era un tipo salidón, fiestero, ¿viste? Y justamente a la mamá de Carla, yo salíamos, ¿no? Y Carla viene a ser tu hermana, mi amor. Ay, papi, no me digas. Mami, papi, ahora sí, me pongo de novio. ¿Con quién, amor? Con María, la hija del carnicero. Bueno, bien. Voy a traer champán. Hijo, ven. Ay, papá, ¿qué? María también es hermana tuya. Ay, papá, por favor. Ahora sí, me pongo de novio. ¿Con quién? Con domina, la hija del abogado. Voy a traer champán. Hijo. Ay, papi, no, por favor. Todas son hijas de mi papá. ¿Qué pasa? Mami, mami, yo no sé si le va a contar esto, pero cada día domina todas son hijas de mi papá. Pero ni te calentes, ponete de novio, total, es que ni es tu viejo. ¿Cuánto es el café, amigazo? ¿26 pesos, señor? ¿Cómo que 26 pesos? Me estás choreando, ¿un café me vas a cobrar eso? Nada de robo, señor. Por este barrio no hay ninguna cafetería. Esta es la única. Aparte, servicios buenos, no se queje. Y si quieres, nunca vuelvo más. Ah, ¿26 pesos? Está bien, cóbrate. Cóbrate, mira. ¿Un peso? ¿Dos pesos? ¿Tres pesos? ¿Cuatro pesos? ¿Cinco pesos? ¿Búscalo ahí? ¿Siete pesos? ¿Veinticinco? ¿Veintiséis pesos? Cóbrate, idiota. ¿Cuánto era? Usted ya sabe, señor. Seguen 26, ¿no? Mira. ¿Un peso? ¿Cuánto es? ¡Veintiséis pesos, señor! Cóbrate, cóbrate, cóbrase. ¡Cincuenta pesos! ¡Ey! Anda, cámbiame monedas, esto, cincuenta. Casi, cosa, cosa. Ahí tienes su vuelto. Un peso, dos pesos, tres pesos, cuatro pesos, veintitrés pesos, veinticuatro pesos. Toma. Dos pesos. Tráeme otro café. Mami, es en Estados Unidos. Mami, te quería preguntar si me puedes prestar veinte mil dólares. No. ¡No! ¡Te odio! ¡Odio a esta familia! Voy a hacer un tiroteo. Ay, me golpeó la puerta. Ay, creo que fui muy dura con él. Mañana lo llevo de vacaciones y le compro un auto nuevo, si me perdona. Ah, pero las mami de América Latina. Mami, ¿me prestaste cincuenta pesos para comprarme unos chetas? ¿Vos te pensás que yo acabo plata? ¿Eh? No, lo único que haces en el día es pedir y pedir plata. ¡Vas a estudiar! Sí, ahí voy. ¡Ay, no! ¿Me golpeó la puerta? ¿Me golpeó la puerta? Sí, mi amor. Este se piensa que está en un hotel, ¿no? ¿Cómo se despiden las mamis italianas? ¡Chao, velo! ¿Las mamis norteamericanas? Goodbye, dear. ¿Las alemanas? ¡Han, me presentan! Ah, pero mi mami... Ey, ¿dónde vas? Vení para acá. ¿Y vos no te pensás despedirte de tu madre o qué? Cuídate mucho, mi amor. Que Dios te bendiga y la Virgen Santísima te acompañe. Que el Espíritu Santo te lleve y te traiga con bien. Hace mucho frío. Toma, abrigate. Llévate esta campera. El paraguas te la puse en la mochila. Te pido, por favor, no recibas nada de nadie. Acordate que acosan a los niños. Los duermen, los violan y después te encuentro por ahí en el río. ¡Ay, no! Ah, acordate de tu vianda. Toma, llévate esta vianda de arroz para el recreo. Ya el jugo te lo puse en la mochila. Así que no te vayas a mover mucho porque si no el jugo se derrama. Te pido, por favor, que me termines esa vianda que no te dé vergüenza. ¡Vergüenza es robar! Para acordarme, ¿qué tienes ahí? Uy, tenés manchado de mostaza. A ver, te quito. No, no, no le hagas así a tu madre que muchos quisieran tener la madre que tú tienes. ¿Dónde estabas anoche? Estaba en la casa. A mí no me contestes. ¿Dónde estabas anoche? Contéstame. Me dijiste que no me contestes. A mí no me contestes. ¿Dónde estabas anoche? ¿No vas a contestar? Estaba en la casa. A mí no me contestes. Mami, saqué ocho en el examen. Podrías haberte sacado un nueve, ¿no? Mami, saqué nueve en el examen. Podrías haberte sacado un diez. Mami, saqué diez en el examen. Es tu obligación. ¿Y tu mami por qué se enoja? Pues... Mami, rompí un vaso. Tranquilo, mi amor, los accidentes pasan. Mami, es que saqué un uno en el examen. Tranquilo, eso se recupera. Mami, me olvidé de tener la ropa que estaba allá bombándose. Bueno, tranquilo, hacelo tu tiempo. Mami, me caí jugando a la pelota y me saltó de brazos. Bueno, bueno, no te pasó nada. Pude respirar. Ah, mami, me olvidé de descongelar el pollo. Bueno. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Mami, perdón, se pudo que me olvide. Mami, tranquilo, no te vas a... Mami, no te vas a... Mi papi, cuando se lastima cocinando... ¿Y cómo viene eso? Si me cortas el dedo... ¡Ay, qué pasó! Me toqué. ¿Qué? Me toqué el dedo. Chupate el dedo. Ah, pero mi mami... Ay, me corté el dedo. No importa, un poco de dedo para la sopa. Ay, la sangre la hace más espesa la sopa. ¿Mi mami cuando tiene gripa? Gripa, maldita, no me vas a matar. Son las cuatro y media de la mañana. ¡Cachetes! Levantate que el bus te va a... ¡Ah! ¡Me vas a matar! Levantate, levantate. Ah, pero mi papi... Gordillo, creo que me voy. Gordillo, estoy viendo la luz, gordillo. Llámalo, chico, para despedirme, mi amor. Hijos, ustedes tienen un hermanito en Tierra del Fuego. Búsquelo. ¿Cómo que tenés otro hijo...? ¿Ostras, mami, se enseñando? Si dos más dos... Mira acá, mira acá, mi amor. Mira acá, bebé. Si dos más dos es cuatro, ¿cuánto le falta al dos para llegar al cuatro? Si dos más dos es... ¿Seis? No, 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 mi amor. Seis no es. Vamos a explicarte de nuevo, corazón, ¿vale? Escúchame, corazón. Si dos más dos es cuatro, ¿cuánto le falta a un dos para llegar al cuatro? ¿Siete? ¿Siete? No, siete no, mi amor. Vamos, vamos otra vez. Ah, pero mi mami enseñándome. ¿Qué querés? ¡Quiero la piel de tu hijo! ¿Querés la piel...? ¿Querés la piel de mi hijo? Si te concentras, todo es fácil. Pero si estás pensando en qué vas a jugar más tarde, qué vas a comer más tarde, con qué amiguito vas a salir más tarde, no te vas a concentrar y vas a desaprobar. Sí, pero para más tarde... Quédate, quedá... ¿Me quedás acá? Sí. Te estoy diciendo, si dos más dos es cuatro, ¿cuánto mierda mide el sol? No sé. Es que puedo poder... ¡Dámete! ¿Cuánto mide el sol? ¿Suegos no te dije que no salieras? A mi pedo. ¿Pasa? No, porque me vas a pegar. ¿Pasa que no te voy a pegar? Si yo paso, me vas a pegar. ¡Pasa que no te voy a pegar! ¡Me vas a pegar! No tengo nada en las manos, pasa. Sí, pero tienes el cincito en la cola. ¡Pasa! ¡Ay, mira, no te voy a ganar! ¡Qué vas arriba! ¡Qué joder! ¡Cachetes! ¡Abrime la puerta! ¡No, porque tú me vas a pegar! ¡Abrime la puerta que no te voy a pegar! ¡Ok! Yo acá te voy a esperar. Cuando salgas, vas a ver lo que te va a pasar. ¡Ay, cachetes! ¿Cuándo vas a aprender que mientras vos vas, yo ya vengo? Hola, perdón, ¿eh? Soy el mejor amigo del difunto. Pasa que le quiero decir algo. Escuchame una cosa, boludo. Vos no te morís porque yo te necesito. Dale, dale. Despertate. Está bien. ¿No te vas a levantar? Voy a tener que tomar decisiones, entonces. Ya que vos estás bien muerto, voy a tener que volver con mi ex. Porque yo no me pienso quedar solo. ¿Me entendés? Buenas noches. Mira, idiota, tú no regresas con tu ex porque tienes algo que se llama dignidad. Mami, esta pregunta dice, ¿cómo haces feliz a mi papá? Muy fácil, dándole de comer todos los días, durmiendo brazados, no revisarle el celular y dejarlo en paz cuando lo necesita. Listo. Papi, ¿cómo haces feliz a mi mamá? Tengo que ser amigo, compañero, amante, padre, hermano, chef, electricista, mecánico, carpintero, decorador, estilista, sexólogo, buen oyente, organizado, muy listo, buen padre, atlético, simpático, gracioso, creativo, tierno, fuerte, comprensivo, tolerante, ambicioso, prudente, valiente. Y no olvidar detalles, hacerla sentir especial y acordarte de fechas principales siempre. Papi, ¿puedes salir a bailar con mis amigos? No. ¿Por qué? Porque es mi casa y yo hago las reglas. ¿Quién hace las reglas? Tu mamá hace las reglas. Sí puedes ir a bailar. Y sí puedes ir a bailar. Seguiste riendo y no vas, pendejo. Sí, mami, pendejo. Ey, ¿dónde vas? Come las verduras. No quiero. Come las verduras. Ay, mami, no quiero. Come las verduras. Sí, no quiero. No, 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 no le pegues, no recurras a la violencia. Espera un poco. ¿Y qué le dijiste al nene para que coma las verduras? Ah, le dije que si no se comía las verduras, no le iba a crecer el pajarito. ¿Y ahora por qué me pegas a mí? Por no haberte comido las verduras cuando eras un niño. A mi papi siempre le invitan al cumpleaños de sus amigos y él siempre va con mi mami. Los hombres se juntan a hablar cosas de hombres y las mujeres se juntan a hablar cosas de mujeres. Hasta que a las dos de la mañana... Fue mal. Fue muy mal. ¿Quién será hasta ahora? Estoy aburrida, me quiero ir. Es una cosa espantosa la que se hizo. Yo le dije que vaya a la chica que me hace la manicure. Ah, bueno. Aparte... ¿Qué pasó? Que no nos hemos ido. Muchachos, ahora vengo, ¿eh? Hola chicas, ¿todo bien? Mi amor, son las dos de la mañana. Cuando quieras ir, me avisas. Ay, pero dejala un ratito más. Ella nunca sale a ninguna parte y ya te la querés llevar. Mírala, está recontenta. Él es así. Él es así. Mami. ¿Qué pasó? Te traigo mis notas del colegio. Ay, a ver las notas de mis... Kiko, pero... ¡Desaprobaste todo! Ah, no. Esto se merece un castigo, ¿eh? ¿Viste? Yo pienso igual. Vamos a buscarle al profe y te agarramos a patadas. Radiña, pisa de... Y a mi madre, son pedes. Radiña, pisa de... Y a mi padre, son pedes. No, no, no. ¿Te quedó muy rica la sopa para mí? ¿Viste? ¿Cuál es tu secreto? Que sos adoptado, hijo. No, pero de la sopa, mami. Ah, de la sopa. Bueno, perdón. De la sopa, te estoy diciendo. ¿Buenas? Dígame. ¿Me? ¿Qué querés? Ah, sí. ¿Me da dos condones, por favor? Perfecto. Ahí tenés. ¿Y cómo hago para ponerle unos zapatos? Ah, hablaba de... Hola. Alo. ¿Estás en tu habitación? Sí. A ver, apaga la luz. Sí. ¿Listo? Ahora decime qué ves. Nada. Esa sería mi vida sin vos. Qué lindo. A ver, apaga ahora vos la luz. Sí. Ahora decime qué ves. Nada. Eso es lo que siento por vos. Chao. Idiota. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. ¡Aquí tampoco! ¡Aquí tampoco! ¡Aquí tampoco! ¡Aquí tampoco! ¡Aquí tampoco! ¡Aquí tampoco! ¡Fuera! ¡Tampoco, ya buscamos! Ay, ¿qué estás haciendo Rubén? Si estás aburrido como yo y quieres mandarte una foto a tu mejor amigo para que se acuerde de ti, haz esto, sácate una foto, y si la envías, miren, esta es mi foto, colocas acá, y ahí esperas y le va a llegar ¡Cachetes! A ver, le voy a mandar una yo. ¿Quieren saber cómo lo hice? Me descargué Dice Snap, allí elegí una foto, y se la mandé a mis amigos, Rubén es uno de ellos, y a él le aparecerá en un widget. Y a mí me tocó agregarlo al widget, solo tuve que presionar la pantalla hasta que aparezca el signo más arriba, le piqué al signo más, seleccioné el widget, puse agregar, y ahí me aparece ¡Qué divertido! ¡Halo! Ahí aprendí cómo usarla, te mandé una foto. ¡Ah, yo me olvidé de agregar el widget! ¡Ahí voy! Hice los mismos pasos que hizo Dubén, toqué la pantalla, toqué el signo más, seleccioné el widget, puse agregar, y ahí me apareció Dubén. ¡Qué divertido! ¡Ellas en Navidad! ¡Ay Dios, no sé qué hacer! ¿Será que la gente se acuerda de lo que estrené el año pasado? ¡Ay, ojalá que no, porque no tengo plata para comprarme ropa este año! Lo único que puedo hacer es ponerme lo que me puse el 31 para el 24 y lo que me puse el 24 para el 31, sí, porque no tengo plata, así que... ¡Ah, pero ellos! No sé si tomar el 24 o el 31. ¡O tomar desde el 24 al 31! ¡Gordi! ¿Qué me pongo? ¿Qué te pones? Las pilas, papito, porque tengo a tres vecinos de plomero detrás de mí, así que avivate. ¿Cachetes? ¡Mami! Voy a hacer las compras. Escuchame una cosa, en mi ausencia quiero que le pongas manteca a las tostadas, quiero que trapez el piso con lavandina y pongas el pollo al horno, ¿ok? ¡Sí! ¡Cachetes! Quiero llegar y que las cosas estén hechas, ¿ok? ¡Anda tranquila, mami! ¡Bueno! ¡Cachetes! ¡Mami! ¿Hiciste todo? Efectivamente. Puse lavandina a las tostadas, trapeé el piso con manteca y metí al bebé a los dos. ¡Pero vamos a hacer! ¡El pollo está durmiendo! ¡Vamos, peslas, mamá y calimón, damalito! ¡No, yo quiero! ¿Cuánto está a la de 50 pesos? A 50 pesos. Eh, pues sí, ¿verdad? Bueno, déme una de piña. No tengo de piña. ¿De qué tiene? Jamaica, limón y tamarindo. Bueno, déme una de Jamaica. Ok. Y déme una de piña. ¡Que no tengo de piña! ¿Qué tienes? Jamaica, limón y tamarindo. Bueno, déme una de Jamaica. Ok. Otra de limón y otra de piña. ¡Que no tengo de piña! ¡Ay, no te enojes! ¡Dámela de piña ya! ¡Ay, no tengo de piña! Kiko. Hola, mamá. ¿Estás en clase? No, no tuve. ¿Cómo que no tuviste clase? ¿Por qué? Porque si no entras a clase, no tienes clase. ¡Te recomiendo ese truco! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mami! ¿Ya llegué? Un día llegué de hacer las compras y le quise hacer una broma a mi mami. Aproveché su descuido y le puse mis fotos a todos sus iconos del celular. Ahora veamos la reacción de mi mami. ¡Cachetes! Mami, ¿por qué sacaste mi celular y pusiste el tuyo? Mami, yo no saqué nada. Si no tienes un cargador, cómpratelo. Mami, este es el mío. A vos te dan propinas, cómprate tu cargador. ¿Viste que era tuyo? ¿Cómo lo hiciste para poner tu cara en todos los iconos? ¡Ya es suficiente comerte todos los días! Espera... ¿Cómo lo hiciste? Te enseño. Descargué My Icon y Magic Widgets y que sirven para personalizar el inicio de nuestro teléfono. Hay de todo tipo de diseños. Y como en el celular de mi mami siempre hay una foto mía, usé esa. Una se llama My Icon y la otra Magic Widgets. ¡Les va a encantar! Pueden usarlas para personalizar sus propios celulares o hacerles esta broma a sus familiares o amigos. ¿Y ahora mi mami está planeando algo? Para que todos sepan que se siente orgulloso de tener una mujer como yo a su lado. ¿Siéntate? Gracias Kiko. ¿Qué quieres ver? Si pone tiburones asesinos. ¿De qué se trata? ¿De un unicornio que quiere ser presidente? Nada, las románticas no me gustan. ¿Mi amor? Dime amor. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Siempre has estado en mis peores momentos. Ay, eso sabía. Creo que me das mala suerte. Te vas. Escuchame una cosa, Gracioso. ¿Por qué le estás mandando mensajes a mi novia? ¿Crees problemas? ¡Pues sí! Bueno, apunta. Si Juan tiene 5 manzanas y le roban 3 manzanas, ¿cuántas...? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Se me costó el internet! ¡Si se pasa lo mismo! ¡Qué mal servicio! Kiko, el wifi es el del vecino. ¿Alguien me explica por qué está Kiko en mi ventana? ¿Has visto al chavo? ¡No tengo idea, Kiko! ¡Tómatela! ¡No me simpatizas! Cuando a mi mami le toca limpiar el baño, yo a las 8 de la mañana. Yo a las 9 de la mañana. ¡Y eso, Carlos! ¡No ves! ¡Y tampoco eso! Yo a las 10 de la mañana. Ah, pero cuando es hora de limpiarlo, a mi cuerpo se le antoja. ¡Mami! ¿Vas a lavar el baño? Sí. Y justo cuando lo iba a usar... ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí me sale! 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 ¡Mami! ¿Ya terminaste? Sí, terminé. ¡Qué bien! Y no se va a usar dentro de una hora. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Listo, mami? ¿Y de cuándo acabo manejando? Ay, mami, si te conté que en el colegio me están enseñando... Bueno... ¡Da licencia! ¡Ay! ¡Ahí vengo! Interceptible esta licencia... ¡Á담 adelante! Te quiero presentar a unos amigos. Bienvenidos. ¿Y vos? ¿Me puedes explicar por qué te alistas tanto y a dónde vas? Me voy a hacer todo lo que no he podido hacer desde que estoy con vos Permiso ¿Y según vos? ¿Qué no pudiste hacer desde que estás conmigo? Me voy a la esquina a tomar una cerveza Vamos a ver si te vas Este se me fue en serio ¿Y vos qué haces ahí tomándome una cerveza acá en la esquina? ¿Qué te reís? ¿Cuando mis papis se pedean? ¿Qué hora es? Son las ocho ¡Gordy! ¿Yo no te dije a vos que me levantaras a las seis? Son las ocho de la mañana ¿Qué? Ay, no te lo puedo creer ¿Quién es esa rubia que estaba con vos en mi sueño? ¿Qué rubia? Ay, pero ¿cómo te gusta hacerte el desentendido? Una rezando en la noche para tener un lindo día con el marido Para el peor en nada de marido que me tocó Pero yo ya me enteré Ya me enteré que andas hablando mal de mí con tus amigotes Ese día te había arrodillado con tu amigo contándole cosas feas de nuestro matrimonio Pero mi amor, eres cura ¿Por qué te alteras? Yo estoy alterada ¿Cuándo me has visto a mi altera? ¿Yo para que me altera? ¿Vos te pensás que yo soy como tu ex? ¿Cuál ex? Esa que te hizo un escándalo ese día porque le diste like a una amiga tuya en Facebook Y luego que te amenazó que no te iba a dejar a ver a sus hijos Que te iba a quitar el auto Que llamó a su familia para que te maten y casi te matan ese día Pero gorda, fuiste vos No me cambies el tema de conversación ¿No tenés nada que decir vos? ¿De qué? ¿De la rubia tu sueño? ¿Qué querés que te diga? No, nada, nada, no te preocupes Vos nunca tenés nada que decir Siempre lo mismo, está todo bien, está todo bien Siempre callándote todo Pero decime, ¿tengo razón o no tengo razón de estar enojada por la chica rubiesa? Sí, gorda, tenés razón Sigámosle la corriente a la loca, no siempre la Hola jefe ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamas de esta hora? ¿Pasó algo? No, no, nada Se demudió el oro ¿Qué el oro? Ese que tiene ahí usted ¿Cómo el oro? Es un guacamayo importado de la Amazonía Brasilera ¿Sabés cuánto me costé ese loro que vos le decís? Y bueno señor, comió carne podrida ¿Por qué le das carne podrida si te dejé el alimento balanceado importado a los Estados Unidos? No, no, yo no le di El oro se paró solo encima de los caballos muertos y empezó a comer ¿De caballo muerto? ¿Sus caballos? Son dos puras salgres, ¿sabés cuántos premios gané con esos caballos? Es que se mudieron de cansancio ¿Pero cómo cansancio? Se lo dije en el establo, te dije que le dieras de comer nomás Es que los tuve que sacar para que giren alrededor de un bolino de agua porque la cisterna no daba abasto ¡Cachete, tenemos dos cisternas! ¿Ah, sí? ¿Y con qué apagó el fuego? ¿Qué fuego? Se nos prendió fuego de estancia, señor ¿Se prendió fuego de estancia? ¿No te lo puedo creer? Esa, una vela que cae, agarró las cortinas, agarró los muebles y fue... ¿Para qué usas una vela si tenemos energía eléctrica? Ah, sí, muy lindo, ¿no? Un velorio conduce eléctrica ¿Qué velorio? ¿El de su señora, señora? ¿Cómo que el de mi señora? Se apareció a las tres de la mañana, pensé que era un rostro y le pegué tres tiros ¡Es mi señora, no! Bueno, jefe, ¿tanto que hubiéramos por un rostro? ¡Ay, mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Abrillo! 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 ¡No me voy a quedar así, mi brazo! ¡Me voy a quedar! Dicen por ahí que si tú colocas el labio de abajo encima del de arriba, así, ¡no puedes apretar las cejas! ¡Ay, qué le hicieron las bebitas, pobrecito! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Por qué no me puedo mover? ¡Ay, mi mano! ¡Mi mano no se mueve! ¿Qué pasó? ¡No me puedo mover! ¡Mami! ¡Mami, estás ahí! ¡Mami! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay, no! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Y soy muy joven y muy guapo! ¡Ay, me voy a morir! ¡Por qué a mí! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¡Ay, no! ¿Qué pasa es eso? ¿Por qué no lo asalten? ¿Qué pasa es? ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡Uh! ¿Te caíste? ¡Ah! El piso me quiso contarle un secreto. Sí, dime. ¡Mami! ¿Ya llegué? ¿Trajiste todo? Sí, el arroz. La salsa. El café. Los fideos. El foco. Mis zapatillas. Es imposible. ¡Hasta un arterio te traje! Nunca me había hecho el mandado bien. Esto no puede estar pasando. Ok, ¿me das tu número de teléfono, porfa? ¿Sí? ¡11-315-234-45! A ver, te lo repito. ¡11-315-234-45! Me separó el quinto número y los puso solitos. Y... ¡Sí! ¡Yo así no se lo dicté! Ok, son 632 pesos. Sí. Tome. Listo. ¡Uh! No tengo cambio de 10. Mira, te voy a dar 40, vos me das 50 y yo te vuelvo 20. ¿Te di 50? ¿Y él me está dando 40? Este viejo sí que me engañó. Ah, pero me está dando más plata. Toma esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Me engañó, yo te engañé. Me toca.